Vamos a empezar con el Bootcamp de AWS. Vamos a dividirlo en dos sesiones. La primera va a ser el VSP, que veremos. Bueno, yo os lo resumiré porque eso antes se daba en dos días, en presencial, pasamos a hacerlo en un día en presencial. Y ahora, además de hacerlo online y demás por las circunstancias, para tampoco hacerlo muy pesado, pues lo hacemos en una mañana. Resumo un poco lo que sería la formación, para lanzaros o deciros lo más importante, lo que es más el mensaje y demás. Y luego al final haremos, sobre la una y media o así, haremos los exámenes de acreditación. Los exámenes os pasaré unos ficheros de ayuda, pues con las respuestas, con los pools que a mí me han salido, con los que yo me examiné. Y, bueno, con eso por lo menos contáis con una ayuda y agilizáis el proceso de obtención de las acreditaciones. Bueno, pues vamos a ir viendo, primeramente, esta parte más comercial. Más comercial no, que es la parte comercial realmente, donde veremos una visión de lo que es VMware Cloud en Amazon Web Services y qué consiste esta solución y qué nos aporta, cómo posicionarla, etc. Tenéis el panel de preguntas o en el chat, pues me vais diciendo, ¿vale? Si no, en cualquier momento yo creo que no os tengo muteados, podéis quitaros el mute o lo que sea y preguntar lo que necesitéis. Bueno, vamos ya entrando en materia. Bueno, esto es un poco el inicio y demás. Y, bueno, pues siempre se empieza con, pues hablando de todo lo que es esa transformación digital, ¿vale? Lo que es esa digitalización o más bien virtualización de los puestos de trabajo, de las cargas, cada vez ya utilizamos más entornos cloud, usamos aplicaciones nativas cloud, etc. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo ya se lleva tiempo con esta transformación, pero con la casuística actual a nivel global, con la pandemia, pues todo este proceso se ha ido agilizando, ¿vale? Se han tenido que adoptar medidas de teletrabajo, se han tenido que adoptar, pues, modernizaciones de data center y demás. Y hay en la modernización de data center donde surgen precisamente, pues, todas estas opciones, todas estas posibilidades que tenemos para realmente dar ya un salto a una infraestructura híbrida real o traspasar ya nuestras cargas hacia la cloud. Bien. Bueno, estos son simplemente, pues, datos estadísticos, mercado creciente y demás. Como ya os he comentado, pues, lógicamente, ahora con todo el tema de la situación actual, pues todo eso se ha ido potenciando, se ha ido, digamos, acelerando ese proceso y, por lo tanto, pues, bueno, es un mercado que se abre y, bueno, pues, nos permite, pues, tener ahí unas líneas de negocio, pues, que nos pueden ayudar. Al final, ¿qué nos va a aportar o por qué VMware Cloud en AWS? ¿Vale? Bueno, pues, al final, ¿qué es lo que tenemos? Pues, tenemos, partimos siempre, casi siempre, vamos, de un data center local, privado, ¿vale? Donde tenemos, pues, una infraestructura de VMware, ¿vale? Todos nuestros intervisores, con el SXI, nuestra IT center, nuestras máquinas virtuales, nuestras cargas, nuestras redes, etcétera. Y, realmente, pues, bueno, ya los administradores, personal que se encarga de la infraestructura de IT, pues, ya tienen sus conocimientos, han ido realizando cursos, acreditaciones y demás. ¿Qué ocurre? Si ahora traspasamos cargas o habitamos una cloud pública y traspasamos cargas, pues, bueno, eso está muy bien. Pero, lógicamente, pues, hay que aprender una nueva tecnología, hay que aprender, pues, de nuevo, pues, administrar con ese nuevo portal, esa nueva plataforma, ¿vale? Hablo de traspasar, pues, cargas directamente sobre AWS, sobre Amazon, pues, hay que aprender a administrar AWS, hay que escribir una serie de conocimientos. Sin embargo, bueno, luego también, está la parte de ese control, ¿vale? De ese conocimiento de la plataforma que hay por debajo. Realmente, ahí perderíamos ese, digamos, ese punto de control. No tendríamos visibilidad de que hay pervisión de que hay por debajo, simplemente veríamos nuestras máquinas virtuales y ya está. Pero no tendríamos un control sobre la infraestructura subyacente. Con lo cual, bueno, dependiendo del tipo de compañía, lógicamente, y demás, pues, eso puede ser un snutter, ¿vale? Y, bueno, luego cumplir con SLA, si cumplir, tenemos que asegurarnos que esa plataforma va a cumplir con los SLA que nosotros tengamos marcados de compañía y demás. Y también, pues, al traspasar esas cargas, esas aplicaciones hacia esa plataforma de cloud, hacia AWS, pues, el asegurarnos, o tenemos que tener en mente siempre, pues, que sean compatibles, que nosotros podamos seguir haciendo exactamente igual, que sean compatibles con el alojamiento en cloud, etcétera. Para una serie de retos, ¿vale? Que realmente es lo que se nos plantea cuando crecemos en la cloud o queremos traspasar cargas hacia la cloud, ¿vale? Lo que es realmente esa cloud híbrida inicialmente para ir progresivamente, pues, pasándonos a una cloud pública. Como os pone aquí abajo, pues, al final, eso no se va a hacer siempre, no es fácil, tema de conocimientos por un lado, tema de compatibilidades por otro, visibilidad, la gobernanza, la seguridad, etcétera. Entonces, estos son retos que se nos plantean y vamos a ver cómo, precisamente, VMware Cloud en AWS soluciona todos estos retos que nosotros tenemos planteados, ¿vale? La diferencia realmente, ¿vale? El por qué seleccionar o por qué elegir una solución como VMware Cloud en AWS. ¿Vale? Estos son los cinco puntos, lo que son, pues, digamos, los cinco pilares que es lo que nos va a ayudar a posicionar esta solución y va a hacer comprender a nuestros clientes que realmente es una solución que les va a ayudar y que realmente no van a tener que hacer nada adicional o tener conocimientos adicionales. ¿Vale? Al final, pues, bueno, para ayudar a decidir, pues, bueno, al final vamos a seleccionar una solución que va a tener una infraestructura, una plataforma por debajo que es igual a la que nosotros tenemos. ¿Vale? Es decir, no tienen, al final no van a tener que aprenderse una infraestructura nueva, una administración, no van a perder visibilidad, etcétera. Sino simplemente, pues, bueno, al final van a tener lo mismo en AWS que lo que tienen en local, ¿vale? En su infraestructura local. Bueno, estas son preguntas que la presentación si os la pasaré al final, ¿vale? Por tanto, no nos vamos a entretener en esta parte de preguntas así que os hacen, esto tenía mucho más sentido cuando era en presencia. Bueno, pues, al final, esto es un acuerdo que se llegó entre VMware y AWS pues hace ya unos años, ya por el 2016, si no me equivoco, por ahí, pues, llevará ya unos tres años, una cosa así, 16, 17, por ahí. De manera que, bueno, es aprovechar, digamos, pues, las ventajas que tiene VMware, que es, pues, a día de hoy, pues, la plataforma de virtualización más distribuida a lo largo del planeta y AWS y AWS, la infraestructura cloud con data center por distribuidos también, ampliamente distribuidos por todo el planeta. Al final, es aprovechar la presencia que tenía VMware, por un lado, donde no llegaba a AWS y por otro lado, pues, la presencia que esté presente VMware en sitios donde no llegaba y si llegaba a AWS. Al final, pues, bueno, es un win-to-win y, bueno, pues, veremos un poco cómo va consistiendo toda esta asociación. ¿Vale? Al final, lo que se trata es de tener una cloud hibridad real. ¿Vale? Ahora mismo, pues, es la única solución que proporciona, pues, esa cloud hibridad real de manera que nosotros vamos a tener totalmente integradas una infraestructura que podemos tener on-prem, ¿vale? Nuestro data center, nuestros supervisores, IC, enter, etcétera, y una infraestructura equivalente en la cloud, en data centers de AWS. ¿Vale? De manera que lo que yo voy a tener es unos big centers linkados de manera que yo voy a tener visibilidad de ambas, de ambos, digamos, data centers. ¿De acuerdo? De manera que mi gestión va a ser la misma. Yo voy a tener por un lado todo lo que es en on-prem, bien, mi Biesfer, mi Bissan, mi NSX, todo lo que yo tenga, ¿vale? Y en AWS va a tener lo que es, va a tener mi plan, mi Biesfer, mi Bissan, mi NSX, etcétera. De manera que al final lo que se trata es de que el traspaso de cargas entre un data center y otro sea totalmente transparente. Se puedan realizar vimos, se puedan realizar balanceos de cargas, se puedan realizar todas las operaciones que realizamos nativamente, pues seguir realizándolas de la misma manera. Eso al final lo que hace es, por un lado, evitar el tener que aprender pues nuevas tecnologías, nuevas infraestructuras. Eso siempre está bien, yo lo potencio y lo animo, pero digamos que es una forma de asimilar el traspaso de cargas hacia la cloud de manera sencilla, ¿vale? Sin tener que iniciar un proceso de formación, de adaptación, etcétera. Si no, las herramientas que utilizo para administrar on-prem son las mismas que voy a utilizar para administrar mi VMware Cloud en AWS. Eso me permite pues totalmente traspasar cargas de un lado a otro, poder seguir ir accediendo, ¿vale? O sea, cuando yo contrate bien VMware Cloud en AWS voy a poder acceder a todos los servicios nativos que me ofrece Amazon, ¿vale? Es decir, no tenemos que tener una consola separada, no tenemos que sean cosas diferenciadas, sino con mi cuenta voy a poder también acceder a esos servicios que yo pueda tener contratados. Por lo cual, eso facilita precisamente ese traspaso, ese paso hacia la cloud, ¿vale? Aquí hablamos de Cloud Foundation, ¿vale? Cloud Foundation ahora está ya recientemente en la versión 4.1 y realmente consiste en desplegar a través de una playa pues toda la infraestructura necesaria, todo lo que es en IEFER, todo lo que es en MSX, que se me realice ese despliegue, puede automatizar tareas y demás. De manera que yo al final lo que voy a desplegar es una infraestructura que va a ser la misma que tenga en AWS, con lo cual esa integración va a ser siempre total, va a estar siempre integrada, como se pone, al final lo que yo tengo extendido realmente es toda mi capa de virtualización y mi capa de gestión, de management, ¿vale? Como veis, pues tanto el IEFER, VISA en MSX es común a ambas plataformas, ¿vale? Y luego, por supuesto, pues todo el tipo de aplicativos que yo utilice los voy a poder utilizar indistintamente tanto en on-prem como en cloud y poder traspasar esas cargas con total flexibilidad. Como se pone aquí, pues evidentemente VMware Cloud en AWS se basa precisamente en Cloud Foundation, ¿vale? En desplegar al final una estructura completamente hiperconvergente, todo integrado, definido por software, de manera que el despliegue pues es sencillo y la administración pues ya la conocemos porque usamos las mismas herramientas. ¿Vale? Bien, aquí pues un poco lo que nos va, lo que nos, tenéis un esquema general de lo que es esta solución, ¿vale? Lo que tenemos pues al final en casa del cliente pues esa infraestructura ¿vale? Con su virtualización, con su Biesfair, su Biesan, en caso de tenerlo, etcétera, con su Biesenter gestionando y luego la parte de AWS como os he comentado antes, con el acceso a todos los servicios nativos, ¿vale? de Amazon y tenemos lo mismo realmente, lo que está despegado realmente es una solución de Cloud Foundation, ¿vale? Es decir, con la interacción con Biesfair, Biesan y NSX. De nada que, bueno, pues aquí tenéis una serie de puntos relevantes, ¿vale? que muestran pues la ventaja de este tipo de soluciones, ¿vale? Luego lo iremos hablando, en la parte del VTSP bajaremos un poquito más al nivel del detalle del hardware y todo eso, pero al final ¿quién va a gestionar la infraestructura? Pues toda la infraestructura, lo que es el hierro, el hierro de Amazon lo gestiona la Amazon y todo lo que es el software que está desplegado eso lo gestionará VMware, que no tenemos que preocuparnos de actualizaciones, subgrates, etcétera, ¿vale? Siempre será VMware el que se encargue de tener actualizada la plataforma. La parte on-prem pues evidentemente será el cliente el que tenga que la gestione, ¿vale? De manera que, bueno, como os pone aquí, pues tenemos una portabilidad total sin fisuras, sin ningún tipo de artificio ni de nada, simplemente los 10 centers linkados y desde única consola puedo ver los dos data centers y puedo traspasar cargas de uno a otro, puedo hacer todas las dos, manejar en la parte de AWS pues todo lo que es la parte de virtualización, mis máquinas, toda la gestión de máquinas virtuales las tendremos que hacer nosotros, evidentemente. En relación al hardware, como ya os he dicho, será Amazon el que se encargue del mantenimiento y luego más adelante veremos qué mecanismos tiene también Amazon para garantizarnos siempre la disponibilidad de nuestras máquinas. bien, al final qué es lo que se, en qué consiste la solución, qué es lo que se recopila, pues como os dice ahí, pues lo mejor de ambos mundos, ¿vale? Es decir, el poder tener todo lo que es esa capacidad de, bueno, la flexibilidad que ofrece Bien Güera a la hora de gestión y demás de toda la plataforma virtual y por otro lado pues esa disponibilidad ese no sé cómo decirlo, por un lado pues lo que ofrece Amazon que es esa disponibilidad, esa facilidad de traspasar cargas, etcétera. Y el tener además posibilidades de tener una protección de nuestro data center, poder recuperar cargas un buen tolado contra AWS ya que al final podemos hacer un site recovery, podemos hacer cualquier cosa puesto que la infraestructura que hay subyacente es la misma en ambos casos, ¿vale? Al final, pues bueno, casos de uso hay muchos, ¿vale? Volviendo un poco a lo que es, luego veremos los casos de uso que hay o qué posibilidades tenemos realmente de casos de uso que nosotros queremos darle, ¿vale? Pero ya iremos viendo un poco cómo orientar según necesidades del cliente. Bien, hemos hablado de la disponibilidad de traspasar cargas y demás. La parte del hardware, pues lógicamente está optimizado, es visano el flash, con lo cual, pues bueno, se garantiza siempre el máximo número de IOS, la disponibilidad, la eficiencia, etcétera, ¿vale? Luego, bueno, pues la parte de crear redes extendidas, tener microsegmentación, servicios ya de networking avanzados, no solo capa 2, capa 3, ya ir de capa 4 a capa 7, ¿vale? Además, la ha ido evolucionando totalmente toda la parte de MSX, pero por lo cual, cada vez, pues ya sabéis, pues incluye más funcionalidades, que no las comentaremos ahora que tampoco es el momento. Bueno, la parte de VMware Cloud en AWS, bueno, ya como hemos comentado, son, es hardware dedicado, ¿vale? Aquí no compartimos el hardware con otros clientes, sino nosotros cuando firmamos el contrato, pues estamos adquiriendo el uso de máquinas físicas dedicadas para nosotros, ¿vale? Había un mínimo de 3, máximo de 64, luego ya veremos máximos, mínimos y demás, de 32, es el máximo, y es hardware dedicado, ¿vale? Por debajo, pues habrá todo lo que es toda la infraestructura de VMware Cloud, de Cloud Foundation, perdón, y luego, bueno, pues la posibilidad de utilizar máquinas virtuales, contenedores, ahí os habla de VMware Integrated Containers, lo que es el famoso BIC, pero bueno, ahora ya podemos utilizar Kubernetes y otros motores de creación y administración de los contenedores, ¿vale? Ya sabéis que más que ha habido evolución ahora, ha habido cambios y demás, ¿vale? Viespher va a soportar nativamente la ejecución de, bueno, soporta ya, la versión 7, lo que es la ejecución nativa de los contenedores, de los que llevan el motor de Kubernetes incluido, ¿vale? De manera que, bueno, pues todo eso nos va a permitir, pues ejecutar cualquier tipo de carga. Al final, bueno, pues vamos a poder contener, pues tanto HA, todas las funcionalidades que a fin de cuentas ofrece Viespher en on-prem, las vamos a tener disponibles en la parte de AWS. Luego ya habla también de una esclavidad elástica, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? También lo veremos más adelante, pero eso nos va a permitir en un momento dado crecer o decrecer también de una forma totalmente flexible, sin interrupción de paradas, ni nada, se aprovisionarían nuevos servidores en caso de que el rendimiento no fuera adecuado para balancear la carga, etcétera. ¿Vale? Eso de la misión con funcionales lo iremos viendo. Con respecto a Vissan, bueno, pues son, Vissan lleva tecnología All Flash, ¿vale? No hay arquitectura híbrida en este caso, ¿vale? Simplemente es por temas de rendimiento, ¿vale? Por temas de rendimiento la arquitectura siempre es All Flash, ¿vale? La conectividad entre los nodos dentro de AWS siempre a 25 gigantes, ¿vale? Como curiosidad. Bueno, luego todo el tema de MSX, de manera que vamos a poder tener sus servicios avanzados, también protección a nivel de micro segmentación y demás. Todo esto lógicamente va a ir cambiando, ahora sabéis que bien adquirió Carbon Black y Octarin, con lo cual todo tema de seguridad y demás va a ser intrínseca, ¿vale? Es decir, va a estar embebida dentro de los supervisores y desde agentes, de manera que se da un paso más para protección de cualquier tipo de ataque conocido o desconocido. Con esto, pues ya también aprovecho, me pongo a un paréntesis, abro el modo propaganda, ¿vale? Y el día 23, es decir, la semana que viene, tenéis también Bootcamp de Carbon Black, ¿vale? Que es la primera que vamos a impartir, es nuevo, ¿vale? Y bueno, yo os animo a que asistáis porque va a ser interesante. Bueno, al final, ¿qué nos va a permitir el adquirir o el adoptar una solución de clasibilidad real? Bueno, pues acelerar realmente toda nuestra modernización, el poder de ya migrar o ya el despliegue de aplicaciones ya que sean nativas cloud, modernizar esas aplicaciones, lógicamente, tener flexibilidad a la hora de poder aumentar capacidad o de necesidades que podamos tener, todo eso sin preocuparnos, o sea, sin tener un data center si no queremos, obviamente, no hace falta tener un data center ya local, ya directamente lo tenemos en cloud. Esto sí os quiero hacer en una pequeña puntualización porque el coste, no estoy yo muy metido en costes porque los que me conocen ya sabéis que estoy más en la parte de técnica, pero no son soluciones económicas, entendámonos, ¿vale? Es como un coche and renting, ¿vale? Yo me puedo comprar un coche, eso tiene un coste, ¿vale? Yo lo pago o lo financio y luego tiene un coste de mantenimiento también, de previsiones, cambios de neumáticos, todo lo que pueda hacer falta, seguro, etcétera, ¿vale? Y esos son gastos que yo voy teniendo y que lógicamente tengo que tener en cuenta. Luego averías también, ¿vale? Si tengo una avería pues se me rompe cualquier cosa, es un imprevisto y demás. Y en un leasing o en un renting al final lo que yo me preocupo realmente es de conducir, de echar gasolina y conducir o ahora ya vamos a ser más ecológicos por enchufarlo a la red eléctrica y cargar las baterías. Pero no me tengo que preocupar de nada más, ni del seguro, ni de revisiones, ni de nada de eso porque lo tengo cubierto con el contrato de renting, ¿vale? Hablan muchos tipos de contratos de renting, según lo que yo creo que incluya, pero vamos a hacerlo en plan general. De manera que eso lógicamente también tiene un coste, un coste mensual. Si al final analizamos en tres o cinco años más o menos, vamos a hacerlo a tres, que son ser los contratos para luego cambiar o lo que sea, vemos que el coste realmente de un renting es más alto, ¿vale? Me sale más caro realmente. Pero por otro lado, ¿qué gano yo? Que no me tengo que preocupar de nada, ¿vale? Solo tengo que preocuparme de enchufarlo a la red y de conducirlo, ¿vale? Mientras que si es en propiedad, yo me tengo que preocupar de lo que le pase a ese coche, de pintarlo, de arreglaraderías, etcétera. Aquí ocurre lo mismo, ¿vale? Es decir, AWS nos va a dar una solución totalmente llave en mano, es decir, sobre un hardware que se va a encargar a Amazon de mantener ese hardware. Para nosotros tiene que ser transparente. Si se rompe un host, ya lo veremos, se creará otro, se creará otro, vamos a ver, se le añadirá otro, ¿vale? Se provisionará un nuevo host físico. De manera que para nosotros sea transparente, no nos tengamos que preocupar, ¿vale? Simplemente tengamos que preocuparnos de nuestras cargas, administrar nuestras máquinas virtuales, nuestros contenedores, etcétera, ¿vale? Por eso, lo de los costes muchas veces es caro o barato, pues depende, depende realmente de lo que yo quiera, ¿vale? Una orientación muy buena para que lo tengáis en cuenta de este tipo de soluciones, no es ser de startups, empresas que están pues empezando o que van a ver una nueva sucursal o una delegación en otro país o lo que sea, pues es una buena opción el optar por una solución de este tipo porque al final no tengo que preocuparme de montar un data center con lo que conlleva de refrigeración, reservar espacio, que eso es alquiler y demás, va incluido, refrigeración, instalación, incluir todos los mecanismos de protección de un data center para evitar que puedan lanzarse los mecanismos frente a incendios, invasiones o lo que sea, ¿vale? Pues todo eso realmente nos vamos a despreocupar y realmente tendríamos todo alojado en AWS y que sea Amazon la que se encargue de darnos esa disponibilidad hace que cumpla los especialidades que nosotros queramos que cumpla. ¿Vale? Por lo tanto, pues bueno, evidentemente aceleramos la innovación pero también ese inicio o también ese traspaso. Cambios, ¿vale? Es decir, el tener flexibilidad. Yo si tengo que ampliar mi data center al final pues tengo que comprar nuevos servidores físicos, ¿vale? Tengo que tener ya una previsión a medio plazo para poder anticiparme y realmente provisionarlos que lleguen a tiempo, configurarlos, etc. En la opción en AWS simplemente evidentemente hay que pagar el servicio adicional y tiene que un host más, un servidor más con estas características ¿vale? Y eso se provisiona, se configura, se añade al clúster, se reconfigura el BISAR, se configura todo y ya está. Y yo sigo trabajando con mis recursos adicionales. ¿Vale? Y lo de optimizar costes es lo que hemos estado hablando realmente de tener un coche en propiedad o un rente. ¿Vale? Pues al final si yo empezo a sumar todo lo que me va surgiendo de averías, cambios de neumáticos, revisiones, ITVs y todo lo que haga falta, pues tampoco ando muy lejos. ¿Vale? Si tengo suerte como yo, toquemos madera que mi coche tiene 10 años y realmente no ha tenido averías, no, no ha tenido ninguna, toquemos madera, pues lógicamente no he tenido tanto gasto, pero en cualquier momento pues tengo que empezar ya, empezar a tener sus problemas y lógicamente será un coste adicional que tengo también que pensar si me merecerá la pena. ¿Vale? Bueno, mejor del rollo vamos a seguir. ¿Vale? Pero quería que vierais un poco qué es lo que nos va a aportar AWS y que esos costes pues si son altos o bajos va a depender mucho de lo que realmente queramos y analizar lo que vamos a hacer. Al final aquí tenéis una previsión, los datacenters que hay abiertos, ¿vale? Las previsiones es del año pasado, ¿vale? no hay documentación nueva de las que hay previsión de abrir si no recuerdo mal, la verdad es que no sé si es AWS o Google va a abrir un CPD en Zaragoza, ¿vale? Ahí ya lo voy a hacer poco y la verdad es que ahora dudo si es AWS o es Google, pero van a abrir un CPD en Aragón y bueno, pues como veáis que van creciendo, van cada vez pues van aprendiendo nuevas regiones y demás y por lo tanto esa disponibilidad a nivel global. Bueno, pues un poco preguntas como siempre, ¿vale? Y los casos de uso, ¿vale? Que es un poco lo que os comentaba antes, ¿vale? De esos casos de uso que podemos tener. La expansión del datacenter, ¿vale? Vamos a hablar de un poco de todo, pero bueno, la expansión del datacenter, ¿vale? Lo que nos va a permitir es ir ese crecimiento que tengamos previsto o que tenemos que realizar, pues el realizarlo ya en AWS. Por ejemplo, ahora hay empresas que han adoptado o han de adoptar esa virtualización o esas cargas de trabajo para que, para el teletrabajo precisamente, para que los usuarios puedan acceder a escritorios o aplicaciones y en lo más, digamos, cómodo, pues es traspasar hacia la cloud y traspasando un modelo hacia cloud de manera que ese crecimiento, esa expansión que estamos realizando desde la tracción de potencia, con falta recursos adicionales y demás, el poder realizarlo ya de una forma totalmente modernizada, ya con una plataforma por debajo totalmente modernizada con EFER, BISAN, NSX y demás y de manera que ello pueda crecer y pueda ampliar o pueda traspasar precisamente el resto de cargas hacia la cloud. ¿Vale? Otro ejemplo sería un disaster recovery, otro caso de uso. ¿Vale? Al final es otro site, con lo cual pues si nosotros queremos tener una estrategia de disaster recovery, no tenemos o tenemos unas oficinas y claro, para hacer un disaster recovery pues habría que alquilar otra ubicación, un espacio en otro sitio, lo que sea y montar una infraestructura para poder realizar esas replicaciones y esas recuperaciones de máquinas en caso de caída del site principal en el site de respaldo. ¿Vale? Con lo cual, pues bueno, eso, la solución de VMware en AWS pues realmente nos facilita. No tenemos que alquilar ninguna ubicación y realizar configuraciones, comprar hardware y luego pues mantener también ese hardware lógicamente para poder realizar luego la recuperación frente a desastres. Mientras que alojado en Amazon en AWS pues ya tenemos todo preparado y siempre va a estar actualizado, siempre va a ser VMware y AWS los que se encarguen del mantenimiento por un lado del hardware y por otro lado del software. ¿Vale? Bueno, lo que es migración hacia la cloud. Una cosa es la expansión del data center, es decir, yo quiero seguir manteniendo mi data center on-prem, pero todo lo nuevo que yo voy a hacer pues como tendría que ampliar el data center y demás, pues lo voy a hacer ya sobre AWS. Otra cosa es queremos reducir costes, reducimos espacio físico, esto es algo que por ejemplo ahora con el teletrabajo pues muchas compañías pues se plantean el tener ya un modelo de teletrabajo permanente, con lo cual pues se reduciría mucho el espacio necesario en oficinas. y migrando pues todas esas cargas que ya están virtualizadas pues hacia la cloud. Y luego pues todo soporte para aplicaciones nativas cloud, para las aplicaciones de nueva generación. ¿Vale? Pues si ahora esas aplicaciones ya residen en la cloud, son nativas cloud, el desarrollo ya lo realizamos con servicios nativos en cloud, etc. Ya modernizamos ya nuestras aplicaciones. ¿Vale? Bueno, pues un poco luego los clientes tipo, clientes objetivos y bueno, casos de uso, clientes preferenciados, ¿Vale? Estos son clientes referenciados de cada caso de uso por parte de VMware. Hay infinidad de ellos, ¿Vale? Hay muchos pero estos son los que autorizan el que se les puede referenciar, ¿Vale? Expansión de data center, pues Playtica, business recovery, pues PHH, migración hacia la cloud, pues la compañía Black Mountain y para aplicaciones de nueva generación, pues Stagecoach. ¿Vale? son un poco, pues ejemplos, ¿Vale? De empresas que han ido adoptando esta solución de VMware que hacen una V2MS. ¿Vale? Bueno, pues un poco dispara, los disparadores, ¿Vale? Realmente esto, pues lógicamente lo vais a conocer vosotros mejor que yo, ¿De acuerdo? Pero son los disparadores que nos pueden alertar sobre una posibilidad de proyecto de VMware en AWS. ¿Vale? Pues todo lo que es extensión de ese data center. ¿Vale? Es decir, pues bueno, por un lado, pues el que ya se esté evaluando ese tipo de extensión hacia la cloud, que sea estarán con proveedores de cloud, etcétera. que haya pues problemas de presupuesto para hacer ampliaciones, etcétera. Una parte que también nos ayuda mucho y que también es algo que tenemos que estar atentos, bueno, aparte aquí de aumentos de capacidad de forma estacional, ¿Vale? Por ejemplo, si eres una empresa comercial, un retail, pues todo lo que es campañas de verano, de navidad, de reyes, de papá noel, de bajas, etcétera, promociones o lo que sea, pues lógicamente va a necesitar una capacidad adicional, pero temporalmente, no necesita tenerla de forma permanente. ¿Vale? Un tema también que nos puede servir, que es lo que os quería comentar, está ligado con el siguiente, la siguiente columna que es el disaster recovery, ¿Vale? Sabéis que también se van a hacer migraciones planificadas, con el disaster recovery manager. Él también, el realizar migraciones, ese tipo precisamente de migraciones, necesidad, pues en un momento dado, de tener, por ejemplo, CPDs, infraestructura, pues en zonas susceptibles de desastres naturales, estacionales, o bacanes y demás, ¿Vale? Pues nuestra compañía que tenga, como nos gustaría a todos, pues esa sede en Florida, ahí en Miami, tal, en la playita y demás, pero lógicamente en la época de huracanes, pues esas cargas, pues sería conveniente migrarlas hacia otro data center de manera que evitemos cortes de servicio, que puede haber, pues al final, cortes eléctricos, inundaciones, nos puede caer un meteorito encima y cosas de esas, pues el poder traspasar temporalmente esas cargas hacia la cloud, ¿Vale? No solo tenerlo como un disaster recovery, sino también como un punto para hacer esas migraciones controladas, que pueden ser por desastres, pero también pueden ser por temas de obras, por ejemplo, en CPDs, de actividades, de modificaciones o de lo que sea, o traslados simplemente, pues para seguir manteniendo el servicio, pues traspasar todas las cargas hacia algo. Luego la migración hacia la cloud, ¿Vale? Al final, pues todo lo que sea, por ejemplo, refrescos de infraestructura, que es un poco también lo que nos puede alertar de poder tener un proyecto de este tipo, pues cuando hay siempre, en todos los proyectos al final, pues cuando hay refrescos tecnológicos, ¿Vale? Cuando hay cambios de servidores, cambios también al nivel de infraestructura de red, de firework, de switches y demás, pues al final, pues es un momento también para plantearse otro tipo de infraestructuras, otro tipo de orientación de ese data center. ¿Vale? Y bueno, luego, pues todo lo que es la opción y migración y modernización de las aplicaciones. bueno, un poco los jugadores que intervienen, ¿Vale? Pues cuando tenéis aquí también dependerá de cada compañía, quiénes son los que deciden o quiénes son los que tienen algún tipo de interés y de toma de decisión y demás o de que su opinión se tenga en cuenta, ¿Vale? En mi caso, mi opinión no vale nada, pero bueno, eso es broma. también dependerá de la infraestructura de la compañía, ¿Vale? Hay compañías que hay C-levels de todo tipo, ¿Vale? Y luego hay administradores de todo tipo y hay compañías en las que a lo mejor uno hace todo, ¿Vale? Lógicamente, este tipo de soluciones está orientada a compañías ya grandes, ¿Vale? O bien startups, como os he comentado antes, que es una forma de controlar el coste de iniciar y si luego hay algún problema al final del proyecto no sale como nosotros deseábamos, no te vas a encontrar ahí con un hardware que tendrías que mal vender, no te vas a encontrar con un montón de hierro que tampoco sabes que hacer porque va a la casa, pero bueno, me refiero que al final pues todo eso pues depende del caso de uso. Bueno, pues aquí pues los operadores, o sea, los equipos que intervienen, ¿Vale? Pues un poco quienes van a intervenir más activamente, ¿Vale? Y qué es lo que les preocupa a cada uno, ¿Vale? A nivel el C-level pues al final lo que se preocupa básicamente es que la empresa sea rentable, ¿Vale? Que al final pues controlar el gasto, que la empresa sea ágil para poder adoptar nuevas tecnologías y nuevas líneas de negocio, todo el que es el operador de IT, el director de IT o como lo queramos llamar, ¿Vale? Pues bueno, al final pues lo que necesita es tener un control de esa infraestructura, una visibilidad de todo lo que son los entornos de IT que tenga, ir a buscando pues cómo ir automatizando servicios, automatizando tareas, seguridad, etc. Luego pues el a nivel del del administrador o del director o de lo que queráis de infraestructura, ¿Vale? De IT, pues lógicamente lo que más le va a importar o lo que más lógicamente le va a afectar porque sea ese rendimiento, esa posibilidad de escalar los recursos, de acelerar lo que es esa agilidad precisamente que necesita la compañía, le preocupa al amo, al C-Level, ¿Vale? Ser ágiles, responder a falta de recursos o necesidades de recursos adicionales de una forma ágil, rápida y demás, ¿Vale? Y, bueno, pues a nivel del arquitecto de cloud, para él es maravilloso lógicamente, ¿Vale? Porque al final pues él va a ser responsable de precisamente todos los servicios cloud, de que todas las cargas que están enojadas sean eficientes, de que los recursos que tengamos en cloud pues puedan escalar, etcétera. Lo cual, pues bueno, estos son un poco los, las personas pues que que al final pues van a a tener, digamos, un papel relevante en nuestros proyectos, ¿Vale? Esto es un poco repetición más de lo mismo. Preguntas, un poco que podemos realizar, ¿Vale? Al final, pues siempre las preguntas que vamos a realizar, ya sabéis que existen las preguntas de, pues un poco de prospect, un poco para ver cómo está todo, luego están las preguntas que nosotros hacemos para provocar ansiedad o un poco que vean la realidad de su situación, ¿No? ¿Qué pasaría si te piden ahora crecer en 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 un tanto por ciento la compañía, que van a venir pues nuevos empleados, tienen recursos, no los tienes, ¿Cómo puedes saberlo? ¿Los puedes garantizar? ¿A corto o medio o largo plazo? Etcétera. Y luego un poco las preguntas de, digamos, de que nosotros le vamos a salvar la vida. Las preguntas de, bueno, ¿Y qué te parecería si yo te propusiera una solución pues que pudieras escalar rápidamente, que pudieras pues tener disponibilidad continua o cerca de ser continua, pues un poco esas preguntas que finalmente hacemos o propuestas que hacemos para decirle tienes un problema pero yo te lo voy a solventar, ¿Vale? Y al final, pues bueno, estas son un poco las preguntas que se hacen pues a a las personas que tienen finalmente una capacidad de decisión sobre el proyecto, ¿Vale? Pues al final por las preguntas las podéis ver ahí, ¿Vale? Pues si tu compañía pues tiene algún tipo de directiva para mover cargas hacia la cloud, si estáis adoptando ya una cloud híbrida, tenéis en mente, ¿Vale? El tema del control del gasto de su departamento de IT, ¿Se lo tiene controlado? ¿Cuál es el retorno de inversión? Etcétera. Al final, pues bueno, si todas tus comunicaciones y demás en tu compañía pues están disponibles, si hubiera algún tipo de problema pues afectaría realmente a tu negocio o no, etcétera. ¿Vale? Y luego, pues lógicamente modernizaciones, tienes pensado modernizar tu atacenter, tienes pensado desarrollar o integrar aplicaciones ya modernas con tu infraestructura existente, a lo mejor pues te convendría pues migrar a una infraestructura cloud y demás. ¿Vale? Al de operaciones pues todo lo que se ha relacionado con automatización al final, ¿Vale? Es decir, ¿Qué te parecería pues utilizar, automatizar procesos, está tu compañía pues viendo posibilidad de automatizar procesos y también pues si tu compañía queremos ver si hacia la cloud, cómo va a ser esa migración, cómo va a ser luego el, el, la operativa diaria, si se va a necesitar algún tipo de inversión en información, por ejemplo, etcétera. ¿Vale? Al nivel de, del señor de infraestructura, ¿Vale? pues al final pues le preocupará pues cuando tenga necesidades de crecer o de ampliar recursos, etcétera. ¿Vale? Es decir, si va a tener, si sabe que su infraestructura pues está preparada para un futuro, si va a haber demanda de recursos, él puede responder de una forma ágil, de una forma eficiente, etcétera. Y a nivel, pues el, de la persona de cloud, pues bueno, a fin de cuentas, lo que más le va a importar pues es realmente si vamos a, si puede pues optimizar precisamente ese acceso a recursos en cloud y demás, que los clientes tengan el rendimiento, tengan los recursos necesarios para que todas sus aplicaciones y cargas de trabajo vayan de forma correcta, si están interesados, por ejemplo, en modernizar la compañía, toda la infraestructura de IT, la agilidad, mejorar la agilidad, etcétera. ¿Vale? Son un poco, bueno, pues preguntas que nosotros vamos a realizar pues para saber un poco pues la situación, ¿Vale? Son unas preguntas como siempre y luego pues siempre pues tenemos la parte de de objeciones, ¿Vale? O sea, evidentemente la competencia está ahí. Microsoft, ¿Vale? También ahora tiene una solución, es más reciente, ¿Vale? Que es Cloud Simple, a través de Cloud Simple, Simple, mejor pronunciado, ¿Vale? Cloud Simple, ¿Vale? Que ofrece, pues, digamos, las mismas opciones de que AWS. ¿Vale? Al final aquí ya nos habla de la comparativa que se hacía con Azure Stack y que lógicamente en tema de Microsoft pues había que hacer un cambio de arquitectura, ¿Vale? Había que hacer bastantes cosas, mientras que en la parte de AWS realmente no hay que hacer nada. Como os digo, pues a través de Cloud Simple, Microsoft pues también está tendiendo a dar una solución similar a la que da AWS. Realmente la solución de AWS lleva mucho más, lleva más tiempo en el mercado y desarrollándose, ¿Vale? La de Azure es igualmente cara también, ¿Vale? Pero bueno, que sepáis también que hay otra alternativa, ¿Vale? Ahora mismo, pues la que realmente está más desarrollada, más integrada y que realmente ofrece todo lo que os he comentado antes es AWS, ¿Vale? Microsoft pues irá evolucionando, aquí tampoco se trata de criticar a la competencia, sino ahora mismo VMware Cloud en AWS pues es mucho más estable que VMware Cloud en Azure. ¿Vale? Bueno, al final, pues bueno, un poquito la comparativa, ¿Vale? de soluciones de cloud híbrida, ¿Vale? Y lógicamente esto también evoluciona, ¿Vale? El principal competidor es Azure, ¿Vale? Que realmente es el que más va apretando y luego, pues bueno, también está toda la parte de Nutanix, que tiene un acuerdo también con Google, ¿Vale? Que al final también el acuerdo con Google lo tendrá también VMware, lo tendrá, al final esto se va firmando acuerdos, ¿Vale? De manera que se van expandiendo pues en las distintas clouds públicas, ¿Vale? Un poco, bueno, objeciones, ¿Vale? Tenemos aquí la objeción primera y un poco cómo responder, ¿Vale? A esas objeciones, ¿Vale? Un poco, pues bueno, esto evidentemente son objeciones puestas por VMware para poderse responder, ¿Vale? Bueno, pues simplemente, pues cuál es la ventaja de ir a un modelo por de VMware Cloud en AWS frente a seleccionar cualquier otro proveedor de cloud pública y tener máquinas virtualizadas o aplicaciones en esas otras plataformas. Al final, el resumen de todo es que tú vas a tener la misma plataforma en AWS que la que tienes en on-prem, con lo cual no necesitas conocimientos adicionales, la integración es total, ¿Vale? Puede estar a pasar a cargar de un lado a otro, hacer un disaster recovery, un sistema de disaster recovery, crecer de forma elástica, etcétera. Despreocupándote totalmente del mantenimiento y teniendo una visibilidad completa de los recursos que tú tienes, que estás utilizando y cómo estás utilizando. Cuando tenemos una solución que no está basada en VMware Cloud, al final lo que perdemos es precisamente esa visibilidad, al final no vemos lo que tenemos por debajo, pero tampoco vemos si realmente estamos pagando por lo que hace falta o estamos pagando de más o de menos, ¿Vale? Pero bueno, en fin de cuentas perdemos, digamos, esa visibilidad. Un poco, pues, el pelear con la competencia, ¿Vale? Al final te dicen, pues, bueno, ¿Por qué elegir una solución que tiene VMware por un lado, Amazon por otro y luego tengo Microsoft por otro como sistema operativo y demás? ¿Vale? Que mejor es una solución única de un solo fabricante. Esto es para indicar que realmente VMware Cloud en AWS hay un único, digamos, número de contacto, un contacto único, ¿Vale? Es un único teléfono de soporte o un único punto de contacto de soporte en el cual nosotros plantearemos nuestro problema. Ya ellos son los que se encargarán de ver si eso corresponde a VMware, a AWS o lo que sea. ¿Vale? Pero para nosotros es un único punto por lo cual al final es como si tuviéramos un único fabricante. ¿Vale? Digamos que el soporte está unificado. ¿Vale? Bueno, un poco, pues, todo lo que se relaciona de utilizar Azure Stack. ¿Vale? Vamos al final simplemente es para indicar que la plataforma de VMware, pues, lleva ya mucho tiempo en el mercado, es una solución muy estable, muy distribuida y, por lo tanto, lo más óptimo es utilizar en Cloud una infraestructura que sea igual a la que tenemos. Basada en VMware con todo el stack de productos de VMware y, por lo tanto, no tener ningún tipo de fisura, ningún tipo de fallo o de problemas a la hora de integrarlos. ¿Vale? Es decir, no hay que integrar dos proveedores ni nada de eso. ¿Vale? Bueno, al final, el tema de aplicaciones modernas. ¿Vale? Bueno, pues, al final, como se indica ahí, pues, el tema de utilizar aplicaciones, o sea, testeo de aplicaciones en Cloud Pública, ¿vale? Creo que desarrolladores, pues, esos testeos lo hagan en Cloud Pública y luego volver a, luego, pues, una vez que se funcione y tal, pues, ya implementarlas en OnParent. Al final, el tenerlo integrado con AWS, el tener en la plataforma, indica que da igual donde testeemos o lo que hagamos, ¿vale? Vamos a testear en las restricciones que tengamos en AWS y luego ya, pues, implementaremos esas aplicaciones en OnParent. No hay ningún problema puesto que la plataforma de infraestructura que tenemos de un lado es la misma que tenemos de un lado. ¿Vale? Es un poco, pues, la flexibilidad y esa facilidad que nos ofrece esta solución. ¿Vale? Bueno, el tema ya de descuentos y demás, ¿vale? Eso es un tema ya más económico. Antes suelen ser soluciones de corto plazo, promociones y demás, ¿vale? Pero luego también hay que ver realmente qué ocurre cuando expiran los créditos, cuando hay que hacer renovaciones y demás, ¿vale? Bueno, esto simplemente, esta objeción, bueno, pues, pueden plantearnos que no están seguros que bien vuestro T9RS pues sea la mejor solución cloud para la compañía, ¿vale? un poco pues ver si realmente cumple. Al final, pues, esto es para indicar que al final tienes lo mismo en vuelta otra vez a que tenemos lo mismo en cloud que tenemos en Onpre, por lo tanto, es la solución que realmente te va a dar toda la flexibilidad y te va a dar toda la, digamos, la migración o el traspaso de cargas sin ningún tipo de riesgos y realmente tampoco sin anclarte a ningún fabricante. ¿Vale? Bueno, esto simplemente son preguntas que hay que ir ordenando. ¿Vale? Y bueno, luego pues el selling motion, bueno, pues un poco recapitular, ¿vale? todo lo que hemos estado viendo hasta ahora. Bueno, al final, bueno, pues el punto principal es que al final vamos a ofrecer una solución que tiene con la misma infraestructura que la solución que tenemos en Onpre. Por lo tanto, pues esa integración pues va a ser siempre total. ¿Vale? Vamos a utilizar las mismas capacidades en cloud que en Onpre. Aparte, también seguir poder utilizar todos los servicios que nos ofrezca AWS. ¿Vale? Un poco por resumen de lo que nos va aportando. ¿Vale? Al final, bueno, pues un poco como pues bueno, lo que vamos a poder ofrecer. ¿Vale? Bueno, aquí realmente también ha cambiado la versión, ¿vale? De hecho, también indicaros que en AWS normalmente las ediciones que hay, las versiones que hay suelen ser superiores a las versiones que hay en Onpre. Digamos que cuando se va a hacer un cambio de versión y demás siempre se inicia en cloud y luego ya se saca digamos para Onpre. ¿Vale? De hecho, ahora ha salido BISAN 7.1, BISAN 7.1, pero en AWS lleva ya tiempo. ¿Vale? Lleva ya un tiempo. Por lo cual eso pues indicaros también pues que siempre va a estar más actualizado la parte cloud. ¿Vale? Y por supuesto no tener que preocuparnos. ¿Vale? Bueno, pues un poco pues lo que es el serismo es lo que nos vamos a entretener. ¿Vale? Un poco pues hablar de las regiones que ya existen. ¿Vale? El poder también tener esta infraestructura luego el bien que lo hacen en AWS lo podemos tener luego también poder mover entre distintas zonas geográficas. ¿Vale? O zonas redisponibilidad de manera que podamos también tener esa disponibilidad de ese disaster recovery también a nivel de AWS de bien vuelco en AWS. ¿Vale? Y bueno luego simplemente esto que no nos entendemos que son un poco pues las compañías que hemos visto antes que son referenciadas pues un poco lo que su historia. ¿Vale? Tema de V-Realize ¿Vale? V-Realize bueno pues se integra con un bien workclass en AWS y también podemos realizar esos esos assessments y esas optimizaciones. ¿Vale? Es decir para ver realmente V-Realize ya sabéis que es la solución ahora es por folio de soluciones ¿Vale? Pero V-Realize Operations nos permitía realizar esos assessments ¿Vale? Lo del B-Sfero Initiation Assessment los BOA que espero que realicéis alguno ¿Vale? Y que me lo digáis imaginaos que bien bueno se está insistiendo con ello y el poder determinar realmente cómo tenemos la infraestructura actual y realmente qué nos puede hacer falta eso nos va a permitir realmente luego contratar los los recursos necesarios sin tener que sobreprovisionar y luego ir realizando esas esas mediciones continuas esa monitorización ¿Vale? para poder establecer que cómo van consumiendo los recursos si voy a necesitar más o lo que sea y siempre pues poder anticiparnos ¿Vale? Bueno estos son guías que tenemos para poder realizar el assessment ¿Vale? Eso tenéis documentación en la web oficial y demás V-Realize tenéis 60 días funciona de modo completo durante 60 días y que al final pues vais a poder realizar esas assessments la idea de eso realmente es posicionar V-Realize ya que es una solución que nos va a dar no solo hacer un assessment sino una monitorización continua y muchas más funcionalidades ¿Vale? Como por ejemplo el detectar problemas potenciales plantear escenarios o atif muchas cosas ¿Vale? Ayuda muchísimo sobre todo en el trabajo en su tiempo Bueno el precio y demás aquí no os puedo decir mucho hasta donde yo sé ¿Vale? porque esto ha ido cambiando en su momento no me hagáis mucho caso ¿Vale? porque es información que tengo un poco anticuada pero los tres hosts anuales salían por alrededor de cincuenta y tantos mil euros una cosa así anualmente lo que os decía yo es caro o es barato pues depende como lo queramos orientar ¿Vale? Pues volvemos al ejemplo del renting del coche Bueno ya simplemente pues el quienes pues son susceptibles de tener soluciones de este tipo bueno pues al final pues solutions providers bueno los programas que tiene bien web de cloud provider program etc esto como os lo voy a marcar os lo voy a enviar perdón pues tampoco vamos a a a entretener ya más ¿Vale? Todo lo que es las oportunidades ¿Vale? Luego también evidentemente oportunidades de servicios ¿Vale? Es decir que vamos a hacer unos assessment vamos a hacer más labores también de consultoría y demás ¿Vale? Para optimización de todos los costes del entorno y demás ¿Vale? Con lo cual pues al final también oportunidades en la parte relacionada con servicios ¿Vale? Bueno partes integrados y demás ¿Vale? Requisitos y beneficios ¿Vale? Tampoco vamos a a entretenernos más ¿Vale? Y bueno todo esto pues es un poco el el proceso de preventa y postventa ¿Vale? Un poco pues a nivel de de proveedor de soluciones que vamos a proporcionar pues esta todo este tipo de servicios ¿Vale? pues simplemente el roadmap que hay ¿Vale? Esto es como suscribirse y demás ¿Vale? Para los service providers los checklists y todo esto esto lo vais a tener o sea que tampoco tampoco nos vamos a detener más ¿Vale? Bueno aquí tenéis un poco pues bueno el lo que serían los programas el vcpp ¿Vale? Bien el cloud provider program ¿Vale? Y bueno pues luego ya dependiendo pues de de los niveles que se tengan y demás bueno pues un poco los los costes gastos que es necesarios etcétera más los servicios que podemos ofrecer gestionados luego el resumen de todo lo que es el el tema de consumo de recursos y demás eso tiene un módulo para poder también realizar pues en todo lo que es la facturación y demás también podremos ver que nos costaría cuando se amplían servicios y demás ¿Vale? Lo que os comentaba antes de integración con Vigialize ¿Vale? Sería un poco pues ejemplos de facturas y demás como herramientas de venta bueno pues ahí tenéis evidentemente varias varias opciones por un lado tenéis todo lo que son las herramientas digamos de venta dentro de lo que es el partner portal pues tenéis bastante información tenéis presentaciones etcétera si no me pues contactáis conmigo que os puedo pasar información tema de los de los assessments es muy importante y luego también tenéis más para preventa quizás ¿Vale? pero como en la parte comercial siempre hay que tener conocimiento de qué herramientas hay a disposición ¿Vale? Luego ya sería prevental que realizara pues ese tipo de 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 acciones pero tenéis también por un lado los hands-on labs y luego también la parte de test drive donde ya se incluye la parte incluyendo la parte de bien word class en AWS ¿Vale? Eso es una una opción muy interesante a la hora de de enseñar al cliente el funcionamiento lo que es el producto recordad que también tenéis las demos enlatadas que os va a permitir pues en una presentación rápida ¿Vale? Pues de forma guiada pues enseñar unas lo que es una visión general del producto ¿Vale? Luego aparte pues como os ponen aquí todo lista hay un montón de vídeos y demás Aquí en España ya los ya habéis asistido y los que no pues que lo sepáis hemos ido a realizar una serie de eventos conjunto junto con VMware que se llaman los brunch con VMware de manera que tratamos cada tecnología se hacen demos y demás todo eso se van a grabar y ese contenido en español se va a colgar dentro de un portal de una plataforma que eso ya os lo iré indicando ya se ha estado desarrollando ¿Vale? Porque muchos de los vídeos y documentación que existe pues están en inglés en perfecto inglés ¿Vale? Bueno, para formar esa información dentro del panel central pues ahí tenéis todo Todo lo que es la suite de Be Realize es la que os va a permitir precisamente realizar esos assessments y también justificar el por qué puede ser un ahorro traspasar ese tipo de soluciones y demás ¿Vale? Y al final bueno pues es hacer en el proyecto pues toda la asociación de lo que hemos ido haciendo todas las necesidades que tenga el cliente todo lo que sea pues para para mejorar su operatividad su disponibilidad etcétera Perdonad porque me han llamado a la puerta Pero de otros modos aquí ya terminamos este módulo y si os parece vamos a hacer un pequeño descanso vamos a hacer un descanso hasta 11 y media ¿De acuerdo? Os lo pongo aquí en el chat ¿Vale? Volvemos 11 y media ¿Vale? ề ¿Vale? 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 se va a hacer un adem ¿Vale? 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 Vale? ¿Vale? ¿Vale? Gracias. 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 Hola de nuevo. Ya estamos de vuelta. Eh. Podéis oírme, confirmadme por ahí por el chat que me oís, o decir mi de voz, vale? Hola, hola. Probando, probando audio. ¿Veis la presentación? ¿Veis todo? ¿Habéis aguantado? ¿Seguís ahí? Bueno, vamos a ir comenzando pues. Vamos a continuar con la parte más de Prevent, donde veremos un poquito más en detalle a nivel de hardware que tiene, en algunas funcionalidades y demás. Os pasaré por el chat, por los ficheros del examen. De otro modo, si no, os mandaré también un correo con los ficheros también. Bueno, pues empezamos con el módulo de VTSP. Son realmente tres partes. La primera parte es lo mismo que se ha visto en el VSP. Es la misma presentación realmente, porque se entiende que como se hacía presencial y en días distintos, la audiencia normalmente no coincidía. Había veces que sí, pero normalmente comerciales van al VSP y técnicos preventas al VTSP. Entonces, esa parte no la vamos a volver a repetir, porque es lo mismo. La segunda parte es la que vamos a ver ahora, que es un poco ver más en detalle la parte, lo que es el producto y lo que ofrece, funcionalidades y demás. Y luego hay una tercera parte, que os la dejaré con las presentaciones para no alargar ya mucho la sesión, que es parecido a la última parte que hay en el VSP, que tampoco la hemos visto, porque eso tiene más sentido verlo cuando es presencial, que es, digamos, plantear un caso de proyecto. Y, bueno, son esas veces en las que se lleva una conversación, ¿vale? Simplemente, pues, nos presentan a unas personas y nos van haciendo preguntas. Nosotros tenemos que seleccionar la respuesta más correcta y decir por qué y demás, ¿vale? Entonces, esa parte que es, digamos, más un roleplay, pues, bueno, os dejo las presentaciones, ¿de acuerdo? Que lo podéis seguir. Bueno, vamos a entrenarnos con la parte, con el módulo más, digamos, más importante de esta segunda sesión, que es el S de aquí, los fundamentales. Vale, bueno, esto es el contenido y demás, ¿vale? Un poco, primero nos van a hacer un poco de introducción al, otra vez a AWS, ¿vale? Y, bueno, pues, como datos estadísticos, pues, bueno, se estima que un 80% de las compañías, pues, están pensando, tienen una línea de actuación de ir hacia una cloud híbrida. Esto surgió en su momento con todo lo que, cuando salió todo el tema de cloud, que era mejor, que si on-prem o cloud, aquí o blanco o negro. Pero, bueno, pues, también hay otra gama de colores entre los dos extremos, ¿vale? Vamos a dejarlo en gris. Gris claro, gris oscuro, esas cosas. Es decir, ir hacia una cloud híbrida, ¿vale? El modelo todo on-prem, pues, tiene ahora mismo, pues, las tres ventajas que ya conocemos. El modelo tradicional, basado más en silos, y luego, pues, todo lo que es la administración, el mantenimiento, actualizaciones, expansiones, etc., pues, es menos flexible. Y luego, el modelo cloud, donde basamos todo en cargas cloud. Bueno, aquí también hay que tener en cuenta, cuando hemos hablado antes de VMware Cloud, bueno, lo que estamos hablando de VMware Cloud en AWS, hay que tener en cuenta también que los costes que tiene el tráfico de bajada, ¿vale? Es decir, nosotros, se pueden realizar migraciones en caliente en ambos sentidos, sin interrupción de servicio, pero, lógicamente, el tráfico de bajada sí tiene un coste. El de subida no, pero el de bajada sí, ¿vale? Entonces, esas cosas también hay que tenerlas en caliente. Bueno, esto simplemente, pues, es un dato estadístico, ¿vale? Y qué retos tienen esas compañías a la hora de pasar hacia una cloud híbrida. Bueno, pues, por un lado, el modelo operacional que sea consistente, que utilicen por las mismas herramientas, ¿vale? Que es el segundo punto, que necesitan las mismas herramientas y que el conocimiento que tenemos adquirido, pues, nos sirva también. Luego, al cumplir los SLA's a nivel de compañía, que haya compatibilidad con las aplicaciones que tengamos, y tener ese control de los recursos, tener esa visibilidad, esa monitorización, etcétera. ¿Vale? La unión de VMware y AWS, pues, proporciona, precisamente, todo eso, ¿vale? Bueno, esto es lo que hemos visto esta mañana. Esta slide también la hemos visto esta mañana, que es un poco el esquema general, que es lo que tenéis que tener siempre en mente, de cómo es la arquitectura, cómo es este modelo. ¿Vale? Por un lado, tenemos la parte on-prem y la parte en AWS, ambos v-centers totalmente enlazados, por hybrid linked mode, ¿vale? Y Cloud Foundation en AWS. Lo podemos tener, también es recomendable, lógicamente, tenerlo en on-prem, ¿vale? Para que la integración sea total. ¿Vale? Pero, simplemente, lo que vamos a tener es todo el modelo Cloud Foundation en AWS, con Biosphere y Design en SX, de manera que nos den, pues, toda la capacidad de administración, visibilidad, todo lo que es la parte del almacenamiento definido por software y asignación de, iba a decir, aplicaciones de, lo diré, de políticas de almacenamiento, que nos proporciona BISAN a la hora de alojar los objetos en los distintos disc groups y discos dentro de los disc groups y demás. Y toda la parte de MSX para dar, precisamente, esa gestión de red avanzada, esa integración total, seguridad, microsegmentación, servicios de capa 4, capa 7, etcétera. Y luego, la parte de integración, vamos a poder seguir utilizando servicios que tengamos contratados de AWS, ¿vale? No está reñido con eso. Vale, esto es el mapa de las zonas de disponibilidad, que continuamente, pues, van abriendo cada vez más data centers a lo largo del planeta, de manera que podamos, la idea de esto es que tú puedas acceder a tus cargas, a tu data center, a tus aplicaciones, donde estés, da igual. Entonces, tengo mi data center aquí, pero a mí me destinan aquí. Bueno, yo podré seguir accediendo o podré pasar a otra zona de disponibilidad y poder pasar cargas a otra zona de disponibilidad. Pero todo eso de forma sencilla, de forma rápida, sencilla y así. ¿Vale? Es decir, al final, el resumen es ejecuta tus cargas donde sea, ¿vale? Que estos son los casos de uso que hemos visto esta mañana. Expansión del data center, un disaster recovery, migración hacia la cloud, aplicaciones y cargas hacia la cloud y modernizar aplicaciones. ¿Vale? Bien, configuraciones. ¿Vale? Esto ya entramos un poco más en lo que vamos a tener, lo que es el hardware y demás. Al final, ¿qué es lo que podemos tener? ¿Qué es lo que puede tener cada cliente? ¿Vale? Cada cliente puede tener hasta dos data centers definidos por software. ¿Vale? Cada data center definido por software puede tener al máximo de 10 clusters. ¿Vale? Esto también para que veáis al final el potencial que tiene y realmente la capacidad que podemos tener. Bueno, la vista que tenemos, estos son lo que es el pantallazo de la consola, donde vamos a tener todo lo que es vista de nuestros data centers por separado, todos los recursos de forma conjunta, etc. Tenemos una monitorización totalmente completa. Para ello os aconsejo los Hanson Labs y Test Drive. ¿Vale? A la hora de trastear un poquito y ver cómo es toda la administración y demás. Y laboratorios de cómo crear un data center, configuración. La parte más complicada de realmente de un despliegue de Biong en clase en AWS es la parte del networking. Es donde realmente hay que tener cuidado a la hora de configurar y conocimientos también de networking. Casi todo lo demás es next, next, next. Es bastante sencillo, bastante intuitivo, pero la parte de networking es cierto que es la parte más compleja. ¿Vale? Vosotros son simplemente ejemplos de lo que es la consola. ¿Vale? Simplemente para ver qué nos ofrece toda la parte de información, de cuántos clústeres, hosts, el uso de los recursos. Estos son vistas rápidas, vistas generales, ¿vale? Nosotros vamos a ver de un primer vistazo cómo va nuestra infraestructura en AWS. ¿Vale? Vamos ahora hacia los casos de uso. ¿Vale? Expandir nuestro clúster. ¿Vale? Es decir, necesitamos ampliar al final el número de hosts. Y al final, pues bueno, necesitaremos añadir o quitar servidores. ¿Vale? En este caso, pues, vamos a añadir un host. Nos dice cuál es el datacenter que tenemos, en dónde está, qué número de hosts tiene, la capacidad que tiene actualmente de estos cinco hosts. ¿Vale? Y cuántos hosts vamos a añadir de forma automática. ¿Vale? Qué tipo de hosts y si tienen capacidad extra. ¿Vale? Antes, si os quiero comentar, existían dos tipos de hardware. ¿Vale? Un hardware más potente, con más capacidad a nivel de hierro físico. Y otro, pues, menos. Lo que era antes un i3 y un i5. ¿Vale? Que se denominaban. O R3 y R5. Ya no me acuerdo. Porque AWS se lo hace de una forma y Microsoft de otra. Pero es lo mismo, la nomenclatura. Al final, uno es con menos capacidad, menos potente, según necesidades. Y otros tienen más capacidades, con costes distintos, naturalmente. Entonces, así. ¿Vale? Entonces, ahora, actualmente, solo va a quedar un modelo. ¿Vale? Solo va a quedar un tipo de hardware. Y nosotros ya seleccionaremos cuántos hosts nos hacen falta. También es cierto que antes era un mínimo de tres. Sí o sí. Ahora ya podemos desplegar uno. Únicamente uno. Normalmente eso se utiliza para propósitos de pruebas de concepto y demás. ¿Vale? Bueno, como dice aquí, pues el host se va a añadir en minutos. ¿Vale? Realmente se añade, no sé los tiempos exactos, no me acuerdo bien, pero en alrededor de unos 10 minutos, como mucho. ¿Vale? Se provisiona un nuevo servidor, se configura, tal, y queda listo para utilizar. Esto lo que nos indica es, precisamente, la potencia y la capacidad de crecimiento que tiene esta solución. ¿Vale? Bueno, configuración a nivel del clúster de VFR, que es lo que tiene. ¿Vale? Acordaros siempre que a la hora de dimensionamiento, diseños y demás, a nivel de CPUs, nunca se tienen en cuenta el hiperthreading, los hilos adicionales, ¿vale? De ejecución, puesto que son de distinta capacidad que los nativos. ¿Vale? Esa hay que tenerlo claro. Bueno, pues de, vamos, de 144 cores hasta 1.152 cores en un clúster, ¿vale? Con el mínimo de tres nodos, que comentábamos que era antes, ¿vale? Con dos terapias de RAM, ¿vale? Esto es, digamos, lo mínimo que tendríamos. Y este es el máximo, ¿vale? Hasta 1.152 cores y 16 terapias de RAM. ¿Vale? Aquí tenéis un poco las características, os las preguntarán en el examen, ¿vale? Esto está basado en una configuración de tres clústeres, ya podéis tener hasta 32 hosts, ¿vale? Cada clúster son 32 hosts, que antes no lo decía 64, pero no es nada más 32, son 32 hosts, ¿vale? Cada host tiene 512 GB de RAM, tiene una configuración de 12 GB físicas, ¿vale? El modelo de procesador, lógicamente, va cambiando, ¿vale? En el momento de esta presentación, pues este es el modelo que se utilizaba, 18 cores por cada socket a 2.3 GHz y por defecto se habilita el Hiper3D, ¿vale? Pero recordar que a la hora de diseño el Hiper3D, los hilos adicionales, yo nunca, nunca os he recomendado, yo nunca he sido partidario de tenerlos en cuenta. Luego ayudará, ¿vale? Con lo cual, eso está bien, ¿vale? Pero no es real, real, ¿vale? La capacidad de los cores adicionales o de los hilos de ejecución adicionales nunca es igual que la de los cores nativos, ¿vale? Eso sería la pera, vamos, alguien que haga eso, pues ha descubierto la magia, ¿vale? O sea, no se duplica la capacidad así porque sí con una opción, eso estaría súper bien, ¿vale? No es así, lo único que, si es cierto, que ayuda, ¿vale? A la hora de tener Hiper3D, pues bueno, muchas veces desahoga cuellos de botellas a nivel de procesamiento. Bueno, configuración de DRS, ¿vale? Aquí en este esquema lo que veis es qué parte gestiona VMware y qué parte gestiona el cliente, ¿vale? Como veis, realmente a la hora de crear el clúster, y este es el único caso, ¿vale? Aquí en BISAM también esto estaría separado, realmente es el único caso en el que se crean, digamos, dos BISAMs, ¿vale? O dos almacenamientos por objetos. Uno donde se van a alojar las máquinas gestionadas por VMware, que como veis es el BISAM, el NSX, el Platform Service Controller, o sea, todo lo que es la parte de administración, ¿vale? De modificación, actualización, toquetear estas máquinas, las appliance, eso solo hace VMware. El cliente que gestiona sus máquinas virtuales, sus cargas, eso es lo que se tiene que preocupar, ¿vale? El DRS está habilitado, ¿vale? A nivel de VMware, que hace un avanzo en Web Services. El umbral está, recordad que el DRS tiene distintos umbrales, ¿vale? Para considerar cuando la diferencia sea más notable, pues migre o aunque sea poca diferencia, migre, asforcemos una migración, ¿vale? Se deja en valor intermedio, que es tres, precisamente, ¿vale? Lo que está habilitado es el Distributed Power Management, que esto para los que no lo sepáis o no lo habéis utilizado, se utiliza normalmente en infraestructuras bastante grandes. Se utilizaba mucho en datacenters locales, en prem, cuando había cargas estacionales, ¿vale? No había la posibilidad de contratar recursos en cloud. Lo que se hacía es provisionar, yo que sé, teníamos 100 hosts, bueno, usamos el corte inglés, o una empresa X, ¿vale? Y resulta que estacionalmente, pues cada seis meses o una vez al año, necesitamos 20 hosts más, ¿vale? Por promociones o por campañas que se realizan, o porque se contratan auditorías, o call centers de forma temporal, la razón que sea. Se tenían una serie de hosts provisionados, ¿vale? Y esos hosts podíamos establecer un DPM, es decir, gestionar el arranque y parada de servidores en función de las necesidades. Con lo cual, cuando el funcionamiento es normal, a lo mejor hay 90 hosts arrancados y hay 30 parados, ¿vale? Diez de los que usábamos habitualmente, pues a lo mejor no hacen tanta falta y lo que es de red se puede concentrar las máquinas virtuales, las cargas en nosotros, en esos 90 hosts, pero luego viene un pico, las campañas y demás, y hacen falta más recursos. Entonces, en lugar de comprar hosts que luego no vayamos a utilizar, o sí, ¿vale? Eso ya luego la estrategia se pone a hacer mil cosas, lo que sea, pero no tener que provisionar cada vez, luego quitarlos o lo que sea, lo que se podía hacer era que automáticamente esos hosts de red se detectaba que la carga que tenemos, pues con 90 hosts son suficientes, pero a la hora de crecer recursos, otros se mandaban, el de red se mandaba una señal al de EPM, diciéndole, oye, que me hace falta, tengo que balancear la carga, esto empieza a subir, necesito que arranque el host. Y empezaron a arrancar automáticamente el host, ¿vale? Que se metían dentro del clúster automáticamente, nos estaban metidos en el clúster realmente, y de red se ya empezaba a migrar cargas hacia esos nuevos hosts. De EPM lo que gestionaba también, que en momentos dados, si la carga bajaba, pues iba migrando, diciéndole a las de redes, oye, que me emigrando máquinas, balanceate, me emigra máquinas para liberar hosts, que los voy a ir apagando. Era una forma de controlar, por un lado, el coste de consumo eléctrico y demás, ¿vale? Y si cuando tenemos un host apagado, pues el coste eléctrico tampoco va a ser muy significativo, pero cuando son 100 hosts, pueden ser, a nivel de una multinacional, ¿vale? Cuando son un número muy elevado de hosts, ese ahorro energético, pues sí tenía cierta importancia, ¿vale? Pues eso es lo que se hace. La configuración automática del clúster, ¿vale? Esto es lo que hablábamos cuando necesitamos crecer o cuando pase cualquier cosa. Nosotros tenemos un clúster funcionando en AWS y necesitamos más capacidad. Como adquirimos, como habéis visto en las pantallas anteriores, que aumentamos la capacidad, pues un host más, o dos, o tres, o diez, ¿vale? Los que sean, teniendo en cuenta los máximos, ¿vale? Que podemos tener en cada clúster, que son 32. Entonces, automáticamente se provisiona un nuevo hardware, ¿vale? El hardware disponible por parte de Amazon, ¿vale? Se asigna ese hardware a ese clúster, que nosotros es el que queremos hacer crecer y automáticamente se van a configurar, ¿vale? Todo lo que es las redes de gestión, de Bimotion, de Bisan, las UX, LANs, todo se mete este host en el clúster, se configura todo y automáticamente, en caso de ser, como está desactivado, se mirarían cargas, ¿vale? Y con eso se balancearía el host, el clúster, ¿vale? Remediación, evidentemente, ¿vale? Si no, no tendría esto mucha emoción. Tenemos nuestro clúster funcionando y un host se cae. ¿Qué ocurre? Pues que automáticamente, bueno, de resactuaría, HA, todo lo que haga falta, es decir, haga falta, ya me vale. Y automáticamente se va a aprovisionar un nuevo hardware, ¿vale? Se va a meter en el clúster igual que hacíamos aquí, se va a configurar todas las redes, todo lo necesario, nombres y direccionamientos y todo, ¿vale? Y ya quedaría incluido dentro de ese clúster y ya de res se volvería a distribuir las cargas. Ese host físico, pues en este caso Amazon, pues ya lo tendrá que reparar, sustituir o lo que tenga que hacer. Pero para nosotros ya automáticamente tenemos el servicio de nuevo completo en muy poco tiempo, ¿vale? Lo que hemos hablado antes de configurar o de añadir un host al clúster alrededor de unos 10 minutos, ¿vale? Luego HA intervendrá para no perder servicio y luego ya cuando se añada el host, pues CRS se encargará de redistribuir las cargas. Vale, la configuración de, bueno, a nivel del clúster, ¿vale? Lo que es HA, ¿vale? Pues esto es lo que hemos hablado, ¿vale? Tenemos las políticas que se hicieron a nivel de HA, ¿vale? Acordaros que eso se activa a nivel del clúster y estabilidad la monetización de los hosts, evidentemente, porque si no sería esto una risa. El control de admisión, ya sabéis que hay distintas formas de control de admisión. Está basado en slots, basados en un porcentaje y reservar host, ¿vale? Para un momento dado garantizar que el HA se va a poder realizar. En este caso el control de admisión está basado en un porcentaje. ¿Por qué? Es la forma más sencilla o más cómoda cuando no tenemos la posibilidad de reservar un host, ¿vale? El tema del slot es un poco más complicado de calcular, ¿vale? En un entorno de VDI, por ejemplo, es muy sencillo porque todas las máquinas tienen la misma capacidad, con lo cual las ventanas que vamos a reservar es fácil definirlas. Sin embargo, en el entorno de servidores ya no es tan sencillo. Porque es un entorno más heterogéneo. Lo gigante suele ser heterogéneo. Y aquí ya las ventanas son variables. Y a la hora de definir un tipo de ventana, podemos, en caso de HA, podemos desperdiciar recursos o que HA nos pueda llegar a decir que no tenemos recursos suficientes cuando sí los tenemos. Pero porque no los tenemos bien distribuidos. ¿Vale? Lo más fácil, porcentaje. ¿Vale? Garantizar un porcentaje de recursos en cada host. Aproximadamente suele ser siempre un 25% más o menos, ¿vale? Para poder realizar un HA en caso de caída de un host. ¿Vale? Caída de fallos de host que podemos tolerar, uno. ¿Vale? Aquí estableceremos un número distinto, ¿vale? Función ya también del tamaño del clúster y demás. ¿Vale? La monitorización de máquinas virtuales y aplicaciones está habilitada, ¿vale? Con eso detectamos fallos en máquinas virtuales y que, por lo tanto, HA pueda reiniciar una máquina virtual en el mismo host, ¿vale? Porque no es un fallo del host en sí, sino fallo normalmente del sistema operativo porque se haya quedado bloqueada, cualquier cosa. ¿Vale? Y HA pueda intervenir. En caso de aislamientos, ¿vale? Es decir, que un host se quede aislado, funcionen las máquinas virtuales, funcione todo, pero no haya conectividad, ¿vale? En las redes de gestión, pues en ese caso, pues el apagar las máquinas y reiniciar las máquinas normalmente en otros servidores. El tema de aislamiento hay que tener cuidado con él, puesto que, lógicamente, bueno, hay que tener cuidado con él. Realmente en HA, que hay que definir redundancia a nivel de redes de gestión y demás, precisamente para evitar falsos casos de aislamiento, ¿vale? HA también ha evolucionado, se ha mejorado mucho la tecnología y, lógicamente, también detecta fallos puntuales a nivel de acceso al storage y demás y ver si se recuperan, no se recuperan, etcétera. ¿Vale? Bueno, no es cuantos más rollos de la HA que me voy emocionando. Bien, estas son preguntas que luego ya tendréis unas cuantas, ¿vale? Y configuración a nivel del almacenamiento, ¿vale? Vamos, aquí esta configuración la han basado en un clúster de cuatro nodos, ¿vale? Empezando por cuatro nodos, ¿vale? Hasta 32 nodos, ¿vale? Hemos hablado de que BISAN es All Flash, ¿vale? Discos en VME, ¿vale? Son discos encriptados. Luego, bueno, todo lo que es la capacidad que van a utilizar las máquinas virtuales, pues ahí depende de las prácticas que hayamos definido, ¿vale? Y, bueno, pues un poco lo que son el hardware y características que tenemos de BISAN por debajo. ¿Hasta dónde podemos llegar? Bueno, pues un mínimo de 40 terabytes de capacidad bruta hasta un máximo de 320 terabytes de capacidad bruta por cada clúster, ¿vale? Teniendo en cuenta que un cliente puede tener hasta 10 clusters en un data center, ¿vale? Pues multiplicar y si tiene dos data centers, que es el máximo que puede tener, tendría dos, o sea, dos, eh, sí, dos data centers, ¿vale? Pues la capacidad que tendría, ¿vale? La que nos da un data center multiplicado por dos, ¿vale? La configuración, ¿vale? Son dos disk groups, ¿vale? Recordad lo que son disk groups y no lo recuerdo rápidamente, es agrupación de discos como su nombre indica, donde siempre habrá un disco de caché y un disco de capacidad mínima, ¿vale? En este caso, las configuraciones son un disco de caché, siempre es flash la caché, ¿vale? Y luego discos de capacidad. En este caso, los discos de capacidad también son flash, ¿de acuerdo? No hay arquitectura híbrida aquí, recordad, ¿vale? Dos disk groups, dos dispositivos de caché, ¿vale? Un total de 3,4 teras de caché y seis discos, seis dispositivos de capacidad, ¿vale? Un total de 10,2 teras, ¿vale? Es lo que tenemos. A la hora de configurar BISAN, acordaros que normalmente en tema de cuando es arquitectura all flash ya tiene menos sentido, ya cambia la cosa actualmente, pero cuando es una arquitectura híbrida, sí siempre se ha recomendado que la caché sea un 10% de la capacidad, ¿vale? Como mínimo, podemos tener más, ¿vale? Y esto dependerá también del tipo de aplicativos que ejecuten las máquinas. Y recordad que podemos establecer porcentajes de caché a ciertas máquinas para garantizar precisamente el acceso optimizado, ¿vale? Bueno, luego los servicios de control de salud, de estatus del clúster de BISAN están habilitados, ¿vale? Al ser all flash podemos configurar el Azure Coding, por lo tanto tenemos RAID 1, 5, 6. Por defecto está configurado RAID 5, para los cuales hace falta un mínimo de cuatro hosts, ¿vale? Para un RAID 6, un mínimo de seis hosts, ¿de acuerdo? Y está deshabilitada la encriptación de BISAN, ¿vale? Aquí, perdón, os hago también un pequeño inciso y recordad que si los discos encriptan, ¿vale? Hay que, se deshabilita la encriptación por software, ¿vale? Que es la que realiza BISAN. Y si queremos activar de duplicación y compresión, los discos no tienen que tener habilitada la encriptación, porque si no, primero se encriptaría el dato y luego se intentaría de duplicar y comprimir. Al estar encriptado no se podría realizar, ¿vale? Eso tenerlo también en cuenta. Bien, bueno, al final, el soporte para múltiples data stores, ¿vale? El poder tener realmente distintos... Esto es lo que os decía antes, ¿vale? El tener el BISAN realmente dividido en dos data stores, ¿vale? Si me decían dos partes, pero eso queda un poquito así, ¿vale? En dos data stores, ¿vale? Es el único caso en el que se realiza, puesto que este es el data store para gestión y el único que tiene acceso es VMware, ¿vale? Mientras que el resto, el otro data store, que es prácticamente casi toda la capacidad, ¿vale? Es un 1% lo que normalmente se utiliza para gestión, ¿vale? Es el que se utiliza ya para el arrojamiento de las máquinas y demás, ¿vale? O sea que digamos que BISAN en este caso de VMware Cloud en Amazon Web Services está separado en dos data stores, ¿vale? Bien. Bueno, luego al final el cálculo de la capacidad efectiva por RAID, ¿vale? Esto tengo yo, hice unos webes y tengo presentaciones además con fórmulas y demás para hacer los cálculos, ¿vale? Hay que tener en cuenta varias cosas, ¿vale? Hay que ver la capacidad, ¿vale? Hay que multiplicar, hay que tener en cuenta estos factores, ¿vale? Tendremos que tener por un lado lo que es el overge de metadatos, ¿vale? Lo que se utiliza de anunciamiento de información de metadatos, ¿vale? Con lo que contienen todas las políticas que se están aplicando y demás, ¿vale? La capacidad que se va a utilizar después de tener en cuenta estos metadatos es un valor más o menos bajo en relación a lo que se contrata, ¿vale? Es un poco más clasito. Luego hay que tener un SLAC, ¿vale? Que es aproximadamente un 30% de la capacidad, ¿vale? El SLAC es un espacio que se utiliza para operaciones que se tienen que realizar a nivel de vSAN. Por ejemplo, cuando se pone un host en modo mantenimiento con un host, ¿vale? Pues hay que establecer todas las operaciones de resincronización, de redistribución de objetos, de las máquinas, etcétera. Todo eso se utiliza en este espacio de SLAC, ¿vale? Por lo tanto, nos va a dar el porcentaje. Este es el orden en aplicar, además, ¿vale? La capacidad que nos quedaría, después de quitar el SLAC, ¿vale? Pues unos 7 gigas. Y luego hay que tener en cuenta el factor, el coeficiente del RAID que vamos a utilizar para obtener esa protección para la caída de dos hosts, ¿vale? Y, por lo tanto, pues la capacidad efectiva que nos queda, ¿vale? Todo esto hay que tenerlo siempre en cuenta. Os hago mucho hincapié, ¿vale? Y si estáis interesados o tenéis alguna duda o aclaración, pues os puedo mandar las presentaciones que tengo con fórmulas y ejemplos y demás. Tanto para arquitectura híbrida como para arquitectura off-lash. Bueno, las zonas de disponibilidad, ¿vale? Podemos configurar también el tener nuestro, digamos, disaster recovery, pero en distintas zonas de disponibilidad. Un máximo de las zonas de disponibilidad. De manera que podamos tener un clúster extendido, ¿vale? Un stretch cluster, ¿vale? Entre distintas zonas de disponibilidad. ¿Para qué? Pues, para tener la redundancia, evidentemente, si cae una zona de disponibilidad, que es difícil que suceda, pero todo puede suceder, el que automáticamente el stretch cluster traspasaría todas las cargas a la zona de disponibilidad que queda activa, ¿vale? Este es el concepto de stretch cluster de visar realmente, ¿vale? O sea, el cluster de visar lo tenemos extendidos, el número de hosts tiene que ser el mismo en cada site y un máximo de 15 hosts, ¿vale? Esas son limitaciones a nivel de stretch cluster, ¿vale? Por lo tanto, con eso tendríamos un clúster principal, digamos, una zona de disponibilidad principal y otra zona de disponibilidad que, digamos, sería secundaria, que se tendría una replicación de los objetos en esta otra zona de disponibilidad, de manera que cuando cae en hosts o cae la zona, ¿vale? Siempre podremos tener la otra zona de disponibilidad, ¿vale? Y aquí, bueno, pues todas las, bueno, las políticas, ya sabéis que se realizan a nivel de máquina virtual o de disco de máquina virtual, ¿vale? En este caso, pues a nivel de máquina virtual. Continuamos con las preguntitas, que estas ya las podréis ver, y vamos con la configuración del networking, ¿vale? La configuración del networking, bueno, pues a grandes rasgos, lo que vamos a tener es NSX, ¿vale? De manera que vamos a poder, pues, esto nos va a permitir optimizar todo el trabajo dentro de todo lo que es el entorno de AWS, ¿vale? Bien, a nivel de conectividad híbrida, vamos a utilizar capa 2, ¿vale? Utilizando los servicios de VPN a nivel de capa 2, para tener integrados, tener unidos ambos, ambos vicentes, ambas infraestructuras, ¿vale? Bueno, esto es simplemente un poco, pues, el ejemplo de, bueno, pues, el 10 Fair Work Client y luego el portal web, ¿vale? Pues aquí crear máquinas virtuales, hacer máquinas virtuales a las redes, crear las nuevas redes, establecer el direccionamiento IP para cada carga, para cada máquina virtual que ha creado, ¿vale? Y a la hora del administrador, pues, a nivel de AWS, bueno, pues, está pre-creado ya, pues, toda la actividad VPN, para establecer esa conectividad, el control de firewall, etcétera. De manera que, bueno, podemos traspasar estas máquinas directamente, en caso de necesidad, pues, a todo lo que es la parte de AWS. Vale, y, bueno, luego, pues, la parte avanzada, ¿vale? Con el NSX Manager, ¿vale? Pues, al final, pues, lo que nos va a permitir es lo mismo, ¿vale? Pero nos va a gestionar todo a través de NSX, de manera, pues, que la integración es totalmente fluida. ¿Vale? Bueno, con la conectividad, un poco de ejemplo, ¿vale? Se utiliza el Gateway, ¿vale? Donde se van a aplicar, pues, las reglas de firewall y demás, ¿vale? Y luego ya, pues, toda la comunicación, ¿vale? A través del NSX Manager, contra el bicentro que tenemos, a nivel de AWS, ¿vale? Y la aplicación, pues, de todas las reglas y demás. Bueno, aquí tienes lo que es el Management Gateway, ¿vale? Son las aplicaciones que se despliegan a la hora de la configuración de NSX, ¿vale? NSX es NSX Data Center, pues, había T y V, ¿vale? Y, bueno, pues, va a crear un IPsec a nivel de Kappa 3, ¿vale? Al final, pues, esto nos va a permitir una conexión segura entre el bicenter y todos los componentes de gestión, lo que es el bicenter, NSX Manager y demás, que están en el clúster de Amazon, de AWS, ¿vale? Y, de esa forma, pues, la conectividad, pues, se realiza de forma segura, ¿vale? Este es el Management Gateway, el Computer Gateway, ¿vale? Junto con el DLR, que es el Distributor Logical Router, ¿vale? Es, bueno, lo que conforma la topología de la red, ¿vale? Estos están preconfigurados, estos son los que se despliegan de forma automática a la hora de desplegar Cloud Foundation en AWS, de manera que el cliente no puede topitear, ¿vale? Únicamente, pues, lo que se va a configurar son las redes, las subredes, las máscaras y demás, todos los rangos de redes y demás, y ya está, ¿vale? Bueno, opciones de conectividad podemos utilizar distintas opciones a la hora de conectar nuestra infraestructura on-prem con el 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 datacenter en en AWS, ¿vale? Puede ser a través de de conectividad por internet, ¿vale? ¿Vale? A través de de un VPN de IPSec, ¿vale? O a través de VMware Cloud ¿Vale? Que nos va a dar una velocidad elevada, bajas latencias, ¿vale? Nos va a dar también conectividad entre dentro de la misma zona de disponibilidad, ¿vale? Y acceso, pues, a todos los servicios regionales de AWS, servicios gestionados por AWS, etcétera. ¿Vale? Las distintas formas. Bueno, un poco, pues, la hora de de la implementación de NSX, ¿vale? Bueno, pues, todos los componentes que se van a desplegar dentro de un pool de recursos de gestión, ¿vale? Pues, todo lo que son tanto los controllers, el NSX manager, el manager gateway, el computer gateway y demás, ¿vale? Nosotros los podremos ver, ¿vale? Pero ver, pero no tocar, ¿de acuerdo? Vemos los controllers, el el computer gateway y demás, ¿vale? La configuración por defecto, ¿vale? Todas las reglas del Firewall, pues, por defecto, se van a denegar, el lo que es la, el HA para NSX Edge está deshabilitada, el por defecto, el despliegue del appliance de NSX Edge está configurado para una infraestructura grande, larga, hay small, large y extra large o varios tipos, bueno, pues, está en un punto más o menos intermedio, ¿vale? Y luego, pues, todo lo que es la configuración por defecto de las redes lógicas, ¿vale? Pues, está configurado con el SNR, con Source Network Address Translations, ¿vale? Y de HCP, ¿vale? Para la hora de proyeccionar por las nuevas máquinas, ¿vale? Lo normal. Bueno, luego detalles a nivel de la conectividad de VPN, esta es la consola, ¿vale? Donde podemos ver, pues, esos detalles, ¿vale? Pues, el estatus, si está conectado, no está conectado, el estatus del túnel, si se establece o no se establece la conectividad, ¿vale? Etcétera, ¿vale? Pues, todo lo que es la configuración de la VPN, todo lo que es las políticas que se aplican a través del NSX Edge, todo lo que es la posibilidad, pues, de que no nos proporciona los IPs, nos habilita la opción de utilizar un gateway on-prem, ¿vale? Bueno, pues, las distintas opciones que tenemos. ¿Vale? Bueno, pues, a nivel de configuración, un poco de conectividad, bueno, de conectividad a nivel de la VPN, ¿vale? De fase 1, fase 2, ¿vale? Pues, la encriptación que definimos, AS256, Diffigelman, ¿vale? La clave que se va a utilizar, ¿vale? En la fase 2, pues, AS256, Diffigelman grupo 2, ¿vale? Y luego, bueno, pues, lo que es también la clave que nosotros podemos configurar, ¿vale? Los parámetros que nos fijamos a nivel de la conectividad. Bueno, esto tenemos aquí, un poco la infraestructura, lo que es la arquitectura de las comunicaciones dentro de lo que es bien conectado en AWS, ¿vale? Tenemos toda la parte de, de la parte cloud, la parte de AWS, ¿vale? Pues, todo lo que es la comunicación entre las redes de gestión, ¿vale? y luego, pues, todo lo que son las redes que se han configurado, Televisión, B-Motion, Management y demás, ¿vale? Aquí, bueno, pues, el tema de las UBLANes, ¿vale? El trunk que se realiza, ¿vale? En el, en el Elastic Network Adapter, ¿vale? Que se cree que lo crea, se crea en la parte de AWS, que es el que nos va a permitir luego, pues, según donde se redirija el tráfico, pues, por las UBPNes, las UBLANes correspondientes, separar el tráfico, segmentar el tráfico, ¿vale? Y luego, pues, la conectividad también, ¿vale? A nivel de Cloud Gateway a los distintos servicios que podamos tener contratados en AWS, ¿vale? Bien, bueno, luego simplemente un poco los pasos, ¿vale? Conectar a la cuenta de AWS, ¿vale? Para, mientras que estamos desplegando en la tracción definida por software, pues, se nos va a pedir evidentemente esa cuenta, ¿vale? Luego es el despliegue de la, de VMware Cloud Foundation a través de una plantilla, es un despliegue automatizado, ¿vale? De manera que se va a desplegar a través de esa plantilla, se va a desplegar toda la infraestructura, ¿vale? Luego, esta es la parte que os decía que es un poquito más, más, tediosa o más, que me está más en tensión, que es la parte de la configuración de las redes, en este caso aquí están los Enis que ha ido encontrando, ¿vale? Para optimizar precisamente esa conectividad y distribuir luego el tráfico que da las subelanes correspondientes y demás, ¿vale? Luego por la conectividad con el, con, con el V, perdón, que se me ha ido un poco aquí, se me ha ido el santo al cielo, ¿vale? Crear lo que es la conectividad contra el Amazon VPC, ¿vale? Para ver que todo está correcto, que hay comunicaciones entre la parte en premio y la parte en AWS, luego la actualización de todas las tablas de enrutamiento, ¿vale? Reglas de firewall, ¿vale? Acordar que por defecto está definido todo como DENI, ¿vale? Nosotros luego ya podemos realizar o configurar las políticas a nivel de firewall que como nosotros realmente quedamos, ¿vale? Con eso se desplegaría la, todo lo que es Cloud Foundation, ¿vale? Y tendríamos desplegada la infraestructura a nivel de AWS y por lo tanto pues ya tendríamos pues todo lo que es BISAN, SX y demás, y BISFER, ¿vale? Luego aquí nos hablan de las librerías de contenido, ¿vale? No sé si las conocéis o no, pero realmente las librerías de contenido nos van a permitir sincronizar versiones de appliance y imágenes ISO, script, plantillas, todo, entre distintas zonas, ¿vale? De manera que cuando yo estoy desplegando una máquina y tengo una máquina en una delegación en un país, me voy a, quiero decir, que todos los demás países cuando vayan a descargarse una plantilla para desplegar un tipo de máquina o un servicio o una OVA o lo que sea, todos van a descargar la versión que está en esta librería de contenidos, es decir, la misma versión. Es una forma de mantener todas las versiones, ediciones y demás de una forma homogénea entre distintas zonas geográficas o entre distintas ubicaciones, ¿vale? Luego, bueno, luego ya, pues a nivel de operaciones de cloud híbrida, ¿vale? Pues bueno, simplemente el poder conectar nuestro vCenter on-premise, ¿vale? Hacia las instancias de vCenter que tengamos en AWS, ¿vale? A varias, podemos conectarlo hacia varias instancias. Las migraciones que podemos realizar van a ser migraciones en frío o migraciones en caliente, ¿vale? Se soporta además, esto ya es de una edición de BeSphere, lo que es el EVC, ¿vale? Acordaros, el enlace de VMotion Compatibility por máquina, ¿vale? Antes se definía a nivel de cluster y ahora podemos definir también a nivel de máquina, ¿vale? Las migraciones en frío nos van a permitir una migración mucho más rápida, ¿vale? Pero lógicamente con máquina parada, que hay parada de servicio, pero de distintas formas gráficas puede ser que merezca la pena realizar una pequeña parada de servicio y realizar una migración de una forma rápida, ¿vale? Eso es lo que proporciona lo que os comentaba antes, los vicentes linkados por el Libri Linked Mode, ¿vale? Que nos va a permitir precisamente todas esas operaciones entre los distintos data centers, ¿vale? Aquí es el Vicente Libri Linked Mode, ¿vale? Requiere para poder utilizarlo en On-Prem la versión 6.0 de i3 como mínimo, ¿vale? Recordad que ya estamos en la 7, ¿de acuerdo? Supongo que ahora en el Bien World habrá novedades, estará la 7.1, estará ya al caer, ¿vale? Pues de hecho vSAN ya está en la 7.1, ¿vale? Y con eso pues vamos a poder realizar todas las operaciones de tanto inmigraciones, de single sign-on, etcétera, ¿vale? Bueno, estos son el tipo de conectividad, ¿vale? A nivel de Cava 3, ¿vale? VPN a nivel de Cava 2 o AWS pues direct connect, ¿vale? De manera que nosotros vamos a poder establecer esa comunicación con la parte de AWS, ¿vale? Y poder realizar ahí pues todas las inmigraciones de máquinas virtuales, la administración, etcétera. Bueno, al final, digamos, mejoras a nivel de B-Motion, ya lo hemos contado al principio, pues evidentemente no hay necesidad de parar la máquina, esta es la gracia precisamente, ¿vale? Tampoco hay necesidad de realizar un rey-P de la máquina virtual, y si requiere pues 250 megabits de ancho de banda para poder realizar el B-Motion entre los distintos data centers, ¿vale? Más que nada para garantizar que no hay pérdida de servicio, ¿vale? Antes acordaros que en el B-Motion se realizaba una pequeña parada, siempre en los laboratorios se hacía un un PIN continuo y se veía que durante el proceso de B-Motion pues se perdía un PIN, ¿vale? Eso ahora ya no sucede, ya desde hace unas versiones, ¿vale? Y este ancho de banda pues es para garantizar precisamente el que se accede correctamente. Bueno, la nivel de migraciones, posibilidades, pues una migración en frío, Cold Migration, ¿vale? Online Migration a través de VPN a nivel de capa 2 o con AWS Direct Connect, ¿vale? Vale, luego tenemos el HCX, el Hybrid Cloud Extension Service. ¿Esto qué me va a permitir? Bueno, pues dos es un punto aparte y lo que me va a permitir es migraciones de cargas entre distintas ubicaciones, pero además me permite actualizar la versión. Me explico, tengo un data center un premio mínimo viespher 5, ¿vale? Y puedo migrarlo a un AWS, a un data center en AWS que lógicamente no es versión 5. Ahora mismo será versión 7, ¿vale? 7.1 probablemente. Con lo cual eso me permite hacer esa migración y cambia además la versión, actualiza la versión de hardware, actualiza todo y todo esto, ¿vale? Esa transformación de cambio de versión de forma masiva sin tiempo de parada, ¿vale? Con lo cual, pues todo lo que son migraciones y transformación de las versiones, lo que es corre hardware, etcétera, que tengamos, ¿vale? Equipo, pues ya de viejo, lo que sea, pues migrar todas las cargas hacia bien webcast en AWS, transformándome además, convirtiéndome en la edición. Con lo cual, luego si yo quiero volver o actualizar esta media data center y a ponerlo al mismo nivel, podría devolver las cargas, ¿vale? Luego, pues en el site recovery, ¿vale? Pues para poder recuperar, realizar replicaciones y recuperaciones contra nuestro data center en Amazon AWS. Al fin de cuentas es un site adicional que estaba comunicado con lo cual no hay ningún problema, ¿vale? Podemos establecer protección bidireccional, ¿vale? O sea, todo lo que nos va a permitir al final es recovery manager, ¿vale? Más preguntas, ¿vale? Que eso ya las vais a hacer más adelante, ¿vale? Y luego, bueno, pues un poco de lo que es la parte de administración, ¿vale? Bueno, al final, pues todo lo que es la parte que puede tocar el cliente, ¿vale? Va a necesitar, pues la cuenta que va a tener el cliente, ¿vale? Pues va a necesitar una cuenta, si quiere una cuenta por cada cliente, efectivamente, ¿vale? Tu cuenta es propietaria, se paga directamente a VMware, etcétera, ¿vale? Bueno, de momento, pues se asigna solamente en Tenant para todos los hosts, ¿vale? y, bueno, pues simplemente pues enlace con todo lo que es la parte de pago de VMware y demás, ¿vale? Esta es la cuenta de VMware Cloud, ¿vale? En la cuenta como cliente de Amazon, de AWS, ¿vale? Pues ahí lo que se va a pagar realmente es lo que es la parte de hardware, ¿vale? Lo que es la parte de mantenimiento y soporte del hardware, la parte de tener, pues todo lo que es acceso a todos los servicios de AWS, ¿vale? Bueno, el modelo de acceso, ¿vale? Esto ya lo hemos visto, ¿vale? Va a acceder, el cliente accede a su v-center dentro de AWS, ¿vale? Pero sin acceso root, ¿vale? No va a acelerar los SXI, no va a poder realizar configuraciones a nivel de switches distribuidos, que son los que se provisionan en VMware Cloud en AWS, ¿vale? No tiene un acceso a una gestión directa contra el NSX Manager, los Edge y demás y lógicamente tiene una serie de permisos más limitados a nivel de v-center, ¿vale? Esto porque está pensado no para que tú mantengas tu infraestructura, sino simplemente para que tú te preocupes de realmente de controlar tus cargas de trabajo, ¿vale? AWS es el que va a gestionar los recursos físicos, ¿vale? Lo que es el mantenimiento, la aplicación de parches, etcétera, lo realiza AWS y toda esta parte de gestión de la parte de management de VMware la realiza en VMware, ¿vale? Y, bueno, lo que decíamos de todo lo que es el soporte y demás, ¿vale? Todo lo realiza VMware, ¿vale? Todo el aprovisionamiento de toda la configuración, todo lo que es aplicaciones de parches y demás, mantenimiento a nivel de software, todo lo realiza VMware, ¿vale? Es un ser, como un ser, es lo que os pone aquí realmente, ¿vale? Aquí, VMware Cloud o una AWS es un ser, ¿vale? Bueno, luego un poco pues las APIs, ¿vale? Que se utilizan, ¿vale? Hay tres APIs principales, ¿vale? Que nos va a permitir pues esa integración, esa comunicación en tu en, la consola, VMware Cloud y vCenter, ¿vale? y las van a utilizar pues lo que son distintos estándares, ¿vale? Red Full Lapis, JSON, JSON, ¿vale? Para todo lo que es los despliegues y demás, todas las plantillas, autenticación por Wow ¿vale? Y bueno, luego documentación que se puede, que se tiene acceso, ¿vale? Bueno, a nivel de endpoint, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a permitir? Pues realmente crear o eliminar datacenters, añadir o eliminar un host, ¿vale? Ver toda la información a nivel de tareas, de lo que es información a nivel de mi datacenter, etc. ¿Vale? Entonces lo que sea el endpoint, lo que vamos a utilizar para toda la administración a nivel de la infraestructura de AWS. Exportar, vamos, de AWS. Bueno, luego a las SAPIs, ¿vale? Para, de exploración, ¿vale? Para, nos ha puesto toda la información detallada de toda la parametrización, de todo lo que son servicios de mensajería, etc. ¿Vale? Luego, igual que hemos visto antes en la parte del VSP, pues todo lo que es el, la parte de Virialize, ¿vale? Bueno, pues el poder utilizar la integración de Virialize, ¿vale? Con, con bien WordCard en AWS, de manera que podamos crear escenarios, pues para detectar, pues escenarios fuerte de migración de aplicaciones, de eliminación de datacentes que ya estén saturados, pues un poco de lo que nosotros podemos realizar, ¿vale? Es decir, nosotros vamos a crear un escenario, ¿vale? qué aplicaciones vamos a utilizar, qué clústeres, máquinas virtuales, tal, para de manera que vamos a tener siempre información de lo que nos va a hacer falta, ¿vale? Eso es lo que sería el assessment realmente, ¿vale? Ya que con eso nos va a dar información, ¿vale? En este caso, pues lo que tenemos en la cloud privada, lo que nos va a hacer falta en la cloud pública, ¿vale? Esa es la Virialize Business for Cloud y ver también si el coste va a suponer un ahorro de costes, un coste similar, pero claro, me ahorro un montón de administración y demás, ¿vale? Bueno, Virialize Network Insight lo que nos permite, ¿vale? es dentro de la suite de Virialize junto con Operations, pues es el Operations pero para el Networking, de manera que nos dé una visibilidad completa de toda nuestra infraestructura de red, sobre todo de las comunicaciones entre los distintos componentes, máquinas, aplicaciones y demás componentes y comunicación entre ellos norte, sur, este o este, ¿vale? De manera que siempre tengamos un control de ver qué máquinas comunican con cuáles, si está permitido, no está permitido, etcétera, ¿vale? Por eso, pues vamos a ir viendo pues todo el, el flujo del tráfico de manera pues que tengamos en todo momento control de qué información se está traspasando. ¿Vale? Bueno, pues luego lo que es las vistas que tenemos, ¿vale? Pues un poco las vistas que tenemos a través de Vengo que haces una WS, pues bueno, pues un poco el entorno que tenemos, cómo va creciendo, utilización de recursos, ¿vale? Cómo están los clústeres, están saturados o no, cuántas máquinas, si han crecido el número de máquinas, etcétera. Y luego, pues al final nos dará alertas, warnings y alertas en función de recursos, ¿vale? Que ya estamos utilizando. A lo mejor, pues en un nivel de estoras, pues está, o de recursos se está creciendo, se ha visto que se mantenía más o menos estable y luego empezó a crecer, nos dará una alerta, una warning, ¿vale? Y bueno, es una forma, pues de ir controlando, pues tanto el espacio como la CPU, memoria, etcétera, a ver si más o menos los recursos que tenemos son suficientes o no, ¿vale? Esa visibilidad. Y luego vamos a la hora de tener el Traverse Util, eso evidentemente nos va a ayudar a todo lo que es Traverse Util, saldrán esos paneles que nos dirán dónde hay problemas y nos propondrá también acciones de remediación, ¿vale? Y bueno, esto es simplemente visión general del panel de V-Realize, de Operations, ¿vale? Donde vamos viendo pues la información pinchando en cada uno de ellos, pues nos va dando información adicional y vamos a ir buceando pues entre los distintos componentes o entre las distintas gráficas para ir llegando a ver dónde podemos tener un programa potencial, etcétera. ¿Vale? Bueno, luego acciones que se realizan y se pueden realizar además de forma automática a través de Operations, ¿vale? Pues todas las que veis aquí, borrar máquinas virtuales que no se estén utilizando, Snapshots, ¿vale? Uno de los problemas también importantes a la hora de utilización de espacios son Snapshots que nos hayan eliminado, bien porque los hayamos hecho de forma manual y nos han eliminado o bien porque una aplicación de backup los ha generado para hacer el backup consistente y luego no se ha eliminado correctamente, mover máquinas, apagar máquinas, ¿vale? Pues establecer capacidades a nivel de memoria, CPU y demás, apagar sistemas operativos de forma controlada, bueno, distintas acciones que nos pueden ayudar a reclamar o liberar recursos que realmente no son necesarios para esas máquinas pero sí pueden ser necesarios para otras, ¿vale? Bueno, las preguntas como siempre que estas las podéis ver, ¿vale? Y bueno, luego LibreLinkedMode que es el que nos vamos a utilizar para conectar nuestro atrante, nuestro Vicenter Log On-Prem con el Vicenter de AWS, ¿vale? Simplemente son los pasos, esto es genérico, no hay más. Y aquí pues termina este módulo, ¿vale? Con lo cual esta parte ya pues termina lo que es la sesión de hoy, ¿vale? No quiero extenderme más, ¿vale? Porque si me extiendo más ya nos extenderíamos bastante más, entonces prefiero que tengáis tanto de VSP como VTSP el módulo principal que define por un lado el proceso de ventas y por otro lado como habéis visto toda la visión de producto y capacidades que nos da y os voy a pasar por el chat a ver si soy capaz de hacerlo los ficheros del examen, ¿vale? Con eso pues voy a intentar copiarlo, ¿vale? Si no os mandaré un correo, ¿vale? A ver, vamos a empezar por el VSP. A ver si esto... Pues no, no me deja. Bueno, si no lo que voy a hacer es lo voy a poner en un drive, ¿vale? Y os paso y os paso el enlace, ¿vale? Y cualquier música para yo de atrachar aquí un fiche. Vamos, nota que no soy yo el que hace muy frecuentemente esto, ¿no? De compartir por aquí una cosa porque no puedo ahora. no me deja. Bueno, os lo pongo en un drive, ¿vale? y os paso el link de acceso y así ya no nos complico ni os entretengo ya, os ocupo más tiempo, ¿vale? Un segundito, me voy aquí al drive, vamos a poner una nueva carpeta, si tenéis dudas o cualquier cosa podéis ir preguntándome, vamos a llamarlo AWS y vamos a llevar los ficheros aquí. Aquí está. Bien, ahí van los del VSP y ahora vamos a ir al VTS. Vale, os pondré también ahora con calma si iréis subiendo las las presentaciones, ¿vale? Ahora voy a daros el link de compartición de Gracias. Pues ahora os lo paso por aquí, por el chat. A ver si ahora lo veis. Bueno, ¿por qué me preguntaba, me decíais, Alen? Hombre, Alen, aquí tenéis todos el enlace. Mirad a ver que accedéis, que accedáis bien y que podéis descargar los... De momento he puesto los ficheros de las preguntas, ¿vale? Por aquí me diceis. Bueno, es que lo he mandado a todos los panelistas. Es que soy así de... Así de... Ya me vale. A ver, si ahora lo veis. Ahora sí, vale, vale, vale. Madre mía. Si es que es jueves. Ah, lo del enlace, lo de la grabación, sí. Esto está grabándose y luego Marketing me pasa el enlace de la grabación, ¿vale? Entonces eso os lo pasaré. No hay ningún problema. Vale, voy a dejar de ir subiendo las presentaciones. Vamos a poner aquí... Vamos a poner aquí... VSP, PPT y VTSP. Vale. A ver, que os suba todo aquí... A ver, que os suba todo aquí... Así me aseguro que ya tenéis todo... Así me aseguro que ya está grabando la grabación. Vamos a poner aquí en el mismo nombre. Vamos a poner aquí en la grabación. Vamos a poner un nuevo video. Si... Vamos a poner aquí... Vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí en la grabación. y vamos a subir el VTSP vale, ya se han subido comprimidas evidentemente vamos ahora con las VTSP no las vendéis por Wallapop ni nada de eso que en teoría no podría pasaros esto vale vale, están subiéndose también vale, ya tenéis subidas también las presentaciones, vale, os he creado dentro dos carpetas que son VTSP, PPT y VTSP, PPT vale, para que las tengáis también vosotros y decirme si las podéis ver también si ya las podéis, con el enlace que os he pasado si lo podéis a ver tengo aquí una cosa vamos a ver no, 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 no no, no 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 Gracias. Vale. Bueno, decirme si ya tenéis acceso a todo, tanto a los ficheros de preguntas como a las presentaciones. A ver, confirmadme por ahí, por el chat. Aquí, vale. El link has compartido es para el VTSP y VTSP de SD1. No fastidies. Pues a ver. Uy, pues sí. Madre mía, cómo se me ha balado ya. Vamos a compartir. Eipa. Eipa. Vale, ahora os paso el enlace bueno, sin trampa ni cartón. A ver, Moisés, perdona. Es que os he pasado el link del VTSP y VTSP, pero de SD1. Vale, que bueno que lo podéis acceder y podéis utilizarlo. Eso no hay ningún problema. Pero ahora os he puesto ese link bueno de acceso al VTSP. Ahí tenéis presentaciones. Las presentaciones, si es cierto, en el SD1 posiblemente solo haya puesto los módulos principales. Aquí os he puesto comprimidos completo. Vale, todo completo. Con todos los módulos. Vale, muy bien, Alem. Madre mía, gracias, ¿eh? Madre mía, cómo se me va la cabeza. Cada vez más. Me hago mayor. Bueno, pues ahora que ya podéis acceder todo y demás, pues ya terminamos la sesión, ¿vale? El examen no es obligatorio que lo hagáis ahora. Ah, bueno, por si acaso, ¿sabéis dónde es el registro o no para el examen? Son acreditaciones. Voy a entrar, ¿vale? Para... Esto que puede ser que está compartido. A ver... Bueno, he compartido esto que no es esto que quería compartir. Si es que soy... Soy de lo que no hay. A ver... Vale, esto es lo que quiero compartir. Más que nada para indicaros por dónde... Vale. Vamos a ir a la web de VMware, ¿vale? Esto lo veis, ¿no? Estoy entrando en la web de VMware y esas cosas. ¿Vale? Que es lo que quiero que veáis. Vale. Una vez que estéis aquí, nos vamos a la parte de Partners, ¿vale? Según... Yo he entrado por .com, pero me redirige automáticamente a la versión en español. Pero, vamos, si nos aparece en inglés, pues, bueno, es destaque como partner o no sé qué hace partner. Vale. Y tenemos que ir al Partner Connect Portal. ¿De acuerdo? En el Partner Connect Portal nos validamos. Y no es aquí donde yo quería ir. Vale. Una vez que he entrado... Dentro del portal nos vamos a Training y nos vamos a Partner University. ¿Vale? Vamos a Partner University. Como veis, la web es súper ágil. Como en la de todos los fabricantes en general. No sé... Vale. Y dentro ya de Partner University tenéis en las opciones de la izquierda, Accreditation. ¿Vale? Pincháis aquí en Accreditation. Y tenéis... Ahora los han separado así por tipo. ¿Vale? Y tenemos el... Libriza Cloud and Multi Cloud, Modern Applications, Transformers Network and Security y Empoweres Digitales... Workspace. ¿Vale? Aquí en Multi Cloud tenéis tanto el VCP de VMware Cloud en AWS como el VTSP de VMware Cloud en AWS. Entráis en uno. ¿Vale? Para poder obtener la competencia. Y le dais a Enroll. ¿Vale? Una vez que le dais a Enroll... Ya accederéis al examen. El examen es el que yo hice. ¿Vale? Puede ser que haya cambiado, sean poolers distintos o lo que sea. ¿Vale? Desde aquí lo podéis hacer. ¿Lo habéis visto bien todos? ¿Todo claro? Decirme algo. A ver... A ver... El chat... ¿Qué pasa? ¿Dónde me he hecho el chat aquí ahora? ¿De dónde lo abré? Si me habéis puesto algo... Y no lo veo. Qué bien. Aquí. Vale, vale. Todo claro. Perfecto. Bueno, pues con esto ya os libero. ¿Vale? Terminamos ya la sesión de hoy de Bootcamp. ¿Vale? Sé que ha sido un poco rápida y resumida, pero para tenerlos todo el día online es bastante complicado. Dudas, aclaraciones, todo lo que necesitéis, tenéis mi contacto. Si no, os lo pongo aquí ahora. ¿Vale? Y con total confianza. ¿Vale? A ver, aquí. Y recordaros que la semana que viene tenemos Bootcamp de Carbon Black. ¿Vale? Muy interesante. Todo lo que es seguridad intrínseca, sobre todo ahora, se va a potenciar muchísimo. Bueno, pues ya nos entretengo más. Oye, muchas gracias a todos por vuestra asistencia, por vuestra participación. Hacer el examen, lo podéis hacer cuando queráis. ¿Vale? No hay ningún problema en eso. Os podéis enrollar cuando queráis. Y todo lo que necesitéis, pues aquí a vuestra disposición. ¿De acuerdo? Pues venga, buena tarde de jueves. Que el viernes sea breve. Y buen fin de semana. Venga, un saludo a todos. Hasta luego. Venga, un saludo a todos.